9 de la mañana con 2 minutos en la República Argentina, 16.5, la temperatura actual... ¿Me olvidé el celular? No sé, a ver... Ay, no... ¿En la cartera? No me importa demasiado. Ah, sí, ¿no? ¿Puedes soltar? Sí, re puedo soltar. Ah, yo no puedo. Igual, puedo soltar, pero estoy mirando a ver si está... No, sí, me lo olvidé. Me parecía que me había... ¿En el auto? No, en mi casa, porque salí así a las apuradas y ya está. Qué bueno que no te hagas tanto rollo, porque hay gente que se olvida el celular y parece que le pegaron un tiro. No, 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 yo no puedo depender de nada ni que nada dependa de mí. Muy bien. Lo único que... Lo único que trance de dependencia es con el niño. Claro. Después el resto, porque aparte nada, porque dependencia con un hijo es lo más lindo del mundo. Pero el resto no. O sea que estoy libre de... De... De parabenos. Sí, de leer cosas. Estoy libre de... No, pero siempre viste alguna cosita que me quería fijar el clima, cómo estaba, y todo lo demás para el fin de semana, y esas pelotudeces que me gustan tanto a mí, pero no puedo vivir. La gente no... Me consta cuando vienen a las cabañas se cae a veces el wifi, porque hay 3 megas para todo un pueblito. O sea, no es... Para todo un pueblo. No es algo que funcione. Sí, no es algo que funcione bien. Que es federal que es la Argentina, ¿eh? Que es federal... Porque no usen más la palabra federal. Si no llega a los pueblitos, es que no llega. Es que no llega. Es que no es para todos igual. Y hasta no hace muchos años escuchábamos, como estamos más cerca de Chile. Es más la radio chilena, obvio. Escuchabas a la noche la radio chilena. Sí, te entra, claro, totalmente. Escuchame, acá, a 60 kilómetros, ahora recién ampliaron el wifi, la cantidad de megas, si no tenés todo poquitito, poquitito, poquitito. Yo estoy como loca porque por hacerme la ahorrativa me bajé el nivel de Movistar y todo eso. Y ahora me quedé sin datos y estoy como loca por la calle buscando, acercándome. No, no hay que ahorrar en eso. ¡Qué pioja! Y ahora lo estoy sufriendo. Solamente vamos a estar comunicados los que podamos pagarlo, solamente vamos a tener salud los que podamos pagarla, solamente vamos a tener educación los que podamos pagarla. No, y esto todavía puedo pagarlo. Bueno chicos, un mundo con diferencias, no es para todos igual. No es para todos igual, dejémonos de creer que para todos es lo mismo. Bueno, vieron que al final el que lo va a acompañar a Bizarrap es Milo Jota. Sí, maravilloso. Milo Jota. Que me encanta, Milo Jota tiene canciones que a mí me... Anda poniéndome a Milo Jota que lo trajo acá para que lo conozca. 16 años chicos. Maravilla, Bizarrap. Compañero del hijo de Damián Araberramil. También, son todos de Morón. Todo, todo de Morón. Son todos, todo Morón. Todo de Morón. Todo Morón está revolucionando el mundo. El mundo musical está siendo revolucionado por Morón. Pero bueno, este pibe hace canciones espectaculares y a diferencia de otros traperos, se le entiende más para los que no estamos en esa jerga, para los que no estamos con el oído muy metido ahí, se le entiende todo lo que dice. Poneme el mapa, Milo Jota vienen del mismo lugar, vienen de la misma barriada, vienen de los mismos sonidos, de las mismas vibraciones. Viste que eso no es cualquier cosa. Venir del mismo lugar no es cualquier cosa. Es tu materia prima. Lo que vos mamás es lo que tenés. Viste que en el mundo tilingo, en el mundo tilingo, lo que más le importa al mundo tilingo es el afuera. Claro. Claro. Las revistas no sé dónde están porque las tengo que terminar de hacer. Ah, las ibas a hacer vos, guati. El tema es que cuando uno lo único que mira es afuera, es un embole, es un tilingo. Cuando uno lo único que se mira es el ombligo, es un egocéntrico, es un ego que, gracias, que no puede vivir más que... El tema es poder mirar el entorno. Y el entorno no es ni mirarte el ombligo, ni mirar todo lo que pasa afuera. También el entorno es mirar un poco afuera, mirar un poco el ombligo, mirar un poco todo, pero no olvidarse de dónde uno viene. Y se nota mucho la potencia que tiene por la vida que tiene. Tenía una profesora polaca que le enseñó a todos, un húngara, que le enseñó a todos los profesores más conocidos, Aleso, Gandolfo, fue la maestra de todos. Ella decía, vaya a vivir y vuelva. Cuando vos querías hacer una escena y no llegabas a ese lugar, ella decía, vaya a vivir y vuelva. Por eso me llama la atención este pibe que a los 16 años tenga tanta vida para contar, porque son historias, ¿no? Porque depende de... Todo depende de dónde venís, hacia dónde querés ir, no sé si tanto, pero sí de dónde venís. No sé, no, me ponen cada pelotudez. Bueno, después voy. ¿Tienen alguna cosa ustedes mientras yo voy mirando y voy sacando? Cuéntenme un poquito de ustedes mientras tanto, chicos, porque yo no tengo nada. Tengo que... Dale. Hay una noticia, pero... A mí, vos sabés que yo sigo con los OVNIs, ¿no? Pegado con eso. Sí. ¡Oh, el carro! Hoy Sasha me tira una noticia maravillosa que ahora la va a traer, que es, este... Estamos a punto ya de ver a los seres en persona presentados por un gobierno. ¿De qué hablas, Carlos? Viste que estamos dando vueltas si están, no están, si están acá, si no los tienen, no los tienen. Bueno, en Estados Unidos están a punto de presentar un ser vivo al lado del presidente. ¿Vivo? Vivo. Van a dar la noticia a todo el mundo. ¿Pero los que lo tienen preso? No, no. Está bajo su voluntad. Ah, mirá. Sí, sí, está bajo su voluntad. ¿De qué hablas, Carlos? De un marciano. Van a presentar un extraterrestre. ¿A dónde? En Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos va a presentar un extraterrestre. No será él un extraterrestre. Claro. Que lo está obligando al otro extraterrestre a decir, dale, blanqueame. Es como cuando estás de novio con alguien muchos años y no lo blanqueás al otro. Bueno, se los presento. Dale, blanqueame. Decí la verdad. Decí que estás conmigo. El mundo dice que Biden es un reptiliano. Y hay videos. Te digo, está más cerca. Biden está mucho más cerca de tener demencia senil que de ser un reptiliano, Carlos. Vos viste que lo tienen que llevar de la mano. Yo no sé si no hay un Alzheimer ahí incipiente. Carlos, dejá de creer en el... No mires tanto al cielo. Mirá un poquito más adentro. Yo miro adentro y al cielo. ¿Cómo haces para mirar? Con lo que no miro es la vereda. Yo que soy virola puedo las dos cosas. Con el avirol. La virolés te permite. Siempre pudiste. El universo y adentro vos. Sí, el universo y adentro. Estoy mirando muy poco la calle, pero yo siempre... Nunca dejé de mirar para arriba. Miro para arriba todo el tiempo. Y no veo una mierda. Bueno, Carlos, tranquilo. Eso es lo que me... Por eso te vas al sur, ves el cielo estrellado, espectacular. Sí, no te hagas ningún... No te hagas tanto... Che, qué amor, qué lindo que es de pronto decís... Che, quiero hacer una buena entrevista. Quiero hacer una buena entrevista. Entonces, hoy en día los políticos eligen muy bien a dónde ir para que le hagan una entrevista. Porque, bueno, te equivocás en algo. Decís lo incorrecto. Te ven los hilos o lo que fuera. Y, bueno, son... Está todo tan finito en esta tripartita... En lugares que no te dejen expuesto. Que... No... Pero no perder votos. Son tan poquitos los votos. Están contados con los dedos. Tan repartiditos. Tan repartidos. Tan repartidos que... Bueno, entonces, uno elige. Sergio Massa eligió. Y se fue a hacer una nota con Jorge Real. Sí. Que justo volvía a la tele. Dijo, bueno... Vamos a lo de Jorge. Va a ser un gran momento. Imagínate, Jorge Real. ¿Sabes lo que le dijo? No. Lo comparó con Lotoqui, chicos. Es raro. ¿Lo qué? Es raro, Jorge. En serio. ¿Para qué vine acá? Yo me imagino la cara. No lo vi. No lo vi. Pero me imagino la cara de más decir... ¿Para qué vine con este pelotudo? ¿A dónde va? Me imagino Malena. Por Dios. ¿Por qué no me fui? ¿Por qué? Si Malena me dijo. Malena. Me ha esperado el segundo programa. Capaz que el primero le está muy cargado. ¿Te parece? Le dijo Malena. No, no, le dijo... Parece que él le dijo... Es como si Lotoqui diga ahora, voy a sacarle todo lo que le puse a mis pacientes. Dio, por ejemplo, este ejemplo, parece que lo dio real. No estoy leyendo toda la nota. ¿Te digo más o menos? Sí. Es porque le dijo, vos sos ministro de Economía actual y estás dando fórmulas de cómo va a ser la economía futura. Si sos el ministro ahora y ahora no te fue bien, ¿por qué, Dal? Pareces... Pareces Lotoqui. Es como si fuera... A un amor. Bueno, parece que sos ministro de Economía de un gobierno en crisis fuerte y tenés serias posibilidades hoy de ser presidente. Es un caso raro. Es como que Aníbal Lotoqui diga ahora, voy a sacarle todo a mis pacientes. Dijo Real. Declaración que generó una sonrisa nerviosa. Me imagino. Yo te doy una piña y me voy y digo, pelotudo, ¿para qué me invitas, estúpido? Me levanto y me voy. Hacer una nota a tu nena, le digo yo. Y después me... Amores. Vamos. Que usas los memes de ella. Vamos. Bueno, no me compares con Lotoqui, lo primero que le dijo Massa. Claro, en este momento menos que menos. Lo tuyo es para matarte, no vengo nunca más. Lotoqui mató a Silvina Luna, le dijo. O sea... Claro. ¿Cómo le vas a... Viste que hay periodistas que lo que más les interesa no es la nota que consiguen, sino que hablen de ellos. No, hay periodistas que lo que más les importa en algún lugar es cómo se siguen haciendo su propia campaña. Mirá lo que le pregunté. Miren, miren quién soy yo. No, miren lo que le saqué al otro. Miren la respuesta que obtuve. Acá es... Bueno, es muy obvio eso. No estoy hablando en términos de matar. Estoy hablando de alguien que es ministro de Economía de un gobierno en crisis profunda y tenés serias chances de ser presidente. Repite, ¿no? Sí, pero la gente sabe que la crisis es producto de pésimos acuerdos con el Fondo Monetario, dice Massa. Acto seguido, lo caracterizó al Fondo Monetario como el usurero del barrio, para que entiendan, el FMI es esa persona que te dio plata y a la que si no se la devolvés va a tu casa y te saca la heladera, el auto. Bueno, es eso. O sea, cuando alguien va al FMI a pedir plata, sabe que van a venir después a hacerle eso a cada una de las personas que no fuimos al FMI a pedir plata. No, la fórmula es la misma siempre. Es así, o sea, el Fondo Monetario Internacional, bueno, pobreza para el pueblo. Es directamente así. Simplemente quieren cobrar. Y es porque realmente están en una situación complicada. El 66% de la plata que... Bueno, no sé por qué tengo esta noticia en el medio de boludeces, por qué tengo este tipo de noticias, no se sabe. Quizá me lo puedan decir ustedes, querido diario, pero no, no se sabe. Pero qué tremendo, ¿no? Elegir mal el conductor que te haga las preguntas. Pero sorpresa, porque es un canal amigo para más. Y supuestamente debe haber ido ahí, pero claro, lo que pasa es que cuando el periodista quiere ser más importante que la noticia y que la persona que entrevista, nada, meas fuera del tarro. No, 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 es una peor que la otra. Tengo alguna... Ustedes son muy... Es muy difícil trabajar así y van a... Vamos a tener que hacerlo de alguna otra manera que no sea esta. Vamos a ver otras cosas muy lindas que son el tema de... Vieron que en Australia están esperando... Cuando le van a dar toque de queda a los perros, parece. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Para que no salgan? No sé, pareciera que sí. Hay varias noticias que son realmente... Que uno dice en serio. Hay una experiencia inédita en el mundo, que es que el Estado francés... Da como un poco de bronca hablar de estas cosas cuando uno no tiene dónde vivir, cómo tener salud, cómo tener algo para comer que no sea rosipolenta. Bueno, da un poco de cosas. Pero el Estado francés está planeando subsidiar los planes de salud para perros y gatos. Vos viste que vos no podés tener... O sea, si tu perro se te enferma, como en mi caso ahora. No hay una obra social de perros. La habían pensado en un momento. Hay hospitales donde vos... Y por ahí privadas. Sí, hay hospitales privados donde te podés asociar pagando por mes. Pero no es lo mismo que tener una obra... Porque, de verdad, el gastadero de dinero... Tremendo. ...es tener un perro, un gato, o lo que fuera enfermo. Viste que muchas veces la gente que adopta animales o que los tiene en guarda... No sé si se dice tenerlos en guarda, pero los niños se dice tenerlos en guarda. Sí, hay perros en guarda. También hacen eso. Cuando los tienen, que los están cuidando, que se desesperan, dice... Por favor, necesitamos hacerle un par de análisis... Y es carísimo. Imagínate que vos tenés cinco perros en guarda. Y tenés que hacerle análisis de sangre, análisis de no sé qué... Las vacunas son caras. Todo. Todo es caro. El alimento. La consulta. La consulta es cara. El alimento es caro. Y, sin embargo, la Argentina es el país que tiene más mascotas. Sí. En un país que estamos rotos. Ocho de cada diez personas, decían el otro día. Pero es muchísimo. Casi todos los habitantes tienen una mascota. Es muchísimo que, frente a la locura de no poder saber dónde vas a vivir el año que viene... Porque no sabés si vas a poder pagar el alquiler donde estás viviendo hoy... Sigas teniendo una mascota. Hasta hay gente en situación de calle con las mascotas. No, eso me mata. Que es una maravilla. A mí me encanta Diógenes y... Yo que eres de Ligera. Esa de Ligera. Me encanta. Me encanta esa historia. Pero, perros, esa compañía... Bueno, mientras eso sucede en otros lugares de la Tierra, como en la Argentina, el Ayuntamiento parisino dijo que el plan de seguro, que se cree que es una primicia mundial, permitirá a los dueños ampliar su atención médica para cubrir perros y gatos por alrededor de 60 euros al año. Nada. Nada. El plan es creación... Bueno, nada para el que gane en euros. Pero al año se te va haciendo más fácil. Menos de 6 euros. El plan es una creación de Jean-Philippe Gillet. ¡Oh! 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 ¡Anses! Estoy viviendo a Escalipso. Un concejal comunista, este dijo que el Consejo es comunista, chicos. Los comunistas, viste como son. Pero allá no se enojan tanto con los comunistas, porque hubo una época que Estados Unidos odiaba al comunismo, pero ahora no se odia tanto. Es que no hay más. Claro, bueno, pero ahora hay que odiar al kirchnerismo. El odio nuevo es ese. Este dijo que el Consejo estaba pidiendo a las aseguradoras que presentaran ofertas para obtener el mejor precio posible, pero creía que la mutual para mascotas no costaría a los propietarios más de 60 euros al año. En comparación, un seguro integral privado para mascotas suele costar entre 2.400 euros al año, dijo Lionel Schilliger, que dirige una clínica veterinaria en el elegante distrito 16 de París. Dice, el plan del Consejo ha sido bien recibido por Corín Viñón, diputada del Centrista Partido... Las ratas también preguntan. Aún no está claro si el plan de seguro patrocinado por el ayuntamiento cubrirá a otros animales, además de perros y gatos, como conejos, hamsters, periquitos. Ay, me duele el periquito, fíjate, soplame, me arde el periquito, me arde el periquito, me arde el periquito esta mañana, me lo soplen, me soplen, me soplen, me soplen, me soplen, me hacelo cantar. No se calma. ¡Tres un matafuego! No habla, mirá. Pechito, los concejales y los defensores de los derechos de animales también debaten si las ratas, no, no son mascotas las ratas. Ay, ayer vi la tele. Un hamster, sí, que es una rata un poco más gorda, pero no son las ratas. Andáme a preguntarle en Estados Unidos si las ratas son... En Nueva York era un tamaño de una nutri, había una... Vos viste. Era una cosa gigante y la filmaban, te daba miedo a encarar a la rata tan grandosa. Tú has visto, tú has visto. Después de ver la rata asesina, la rata puede ser una mascota maravillosa. A mí me gusta ver, ven, ven, la rata asesina. Ven, la rata asesina. La, 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 cantando, ven, de Michael Jackson. De Michael. Esté cantando como Michael Jackson, aunque ustedes no se estén dando cuenta. Las ratas deben tener su lugar en el plan. Viste que es como siempre. Las ratas siempre aparecen una. Están haciendo una nueva cosa y para no dejar nada afuera no hay que discriminar a las ratas, yo estoy un poquito hinchada a las pelotas, de esa inclusión constante de cualquier cosa no es lo mismo, pero no es lo mismo un animal rastrero, que anda en la basura por tu propia caca, que anda metido en la mierda, que un animal como el perro mira el perro, Carlos nosotros tenemos de mascota la piraña, por ejemplo no van a entrar la piraña dentro no van a entrar porque la piraña y la rata no es lo mismo, Carlos yo me encariño con la piraña yo me encariñé con tu piraña antes, Carlos, y ahora tu piraña ya no sirve ¿por qué no le bombeás, Carlos? dale algo a la piraña yo no tengo por qué pedirle a tu marido no le voy a pedir a mi marido no te llevaste piraña con una medio mundo por tu cola no, es verdad que nunca me llevé bueno, aún no está claro que en qué va a pasar las ratas deben tener su lugar en el plan un pelotudo dijo esto, en París hay una invasión de ratas de uno, mirá peor que en Estados Unidos de 1,5 a 2 ratas por habitante, en Estados Unidos hay una rata por habitante bueno, el grupo de derechos de los animales Paris, Animaux, Sopili Sopoli ahí prendimos nuestra Francia Busca, mirá si quieren entrar estamos en Pop Radio 101.5 para ver este perrito francés bueno dijo que los aseguradoras serían reacias a asegurar mascotas, no rompan las pelotas porque saben que hacen, como no pueden poner estupideces como las ratas bueno, entonces damos todo ya está, no ponemos nada hagamos gato perro y la prepara del perro fue hagamos gato perro ave dejá, dejá, dejá ya no vaya mientras tanto en el mundo de los animales hay una insólita medida en Australia buscan imponer toque de queda para gatos mirá lo bien que hubiesen hecho esto antes te tendrías que haber ido a Australia insaurable tendría mucho menos problema con el llate de Australia pero bueno pero ella hace eso porque quiere porque hay que ser sorora y entonces la sororidad no podés decirle eso a una mujer a gato gato no sorora sí porque ella es una mujer como todos nosotros el gobierno, bueno cada uno elige como quiere ser como quiere vivir sorora no deja en falta tu vida el gobierno de Australia lanzó una insólita campaña para lograr que sus ciudadanos adopten una actitud muy específica respecto a las mascotas las autoridades estatales le pidieron a todos los vecinos que mantengan a sus gatos en sus domicilios ¿ves? escuchá guardados los gatos en sus domicilios no en los yates el gato en el domicilio ahora para qué queremos un gato para qué tengo este cuerpo espectacular para qué tengo este culo pero tallado si no puedo maullar si no puedo maullar arriba arriba de un sate si no me dejan salir si no puedo ir en un avión privado para qué mierda tengo este cuerpo ahora me van a dejar para qué vos de mesas que hice quiero este bozal con diamantes quiero bozal con diamantes voy a tener que recibir en casa bozal de cartier ¿qué hago? bueno mantén a tu gato adentro de tu casa le están diciendo no a Insaurralde se lo están diciendo a los australianos ¿por qué hablo en español? no lo sé es que me ha pasado es el mensaje oficial que busca preservar a los animales autóctonos que se han visto afectados por los felinos y crece la preocupación por la posible extinción de decenas de especies nativas las estimaciones las estimaciones oficiales hablan de que los felinos domésticos y con dueños así como los que deambulan por la vía pública habrían tenido una responsabilidad en la extinción de 34 especies de mamíferos a esa cifra se le suman las de otros 200 que se encuentran amenazadas por la misma razón ¿por qué razón? no lo sé voy a ver si leyéndolo lo aprendo sí pero se lo morfa los gatos el gato doméstico se morfa el gato sí cuando salen se morfan los bichitos hay gato para rato ¿en serio me decís? no parece no digas no parece que hay gato para rato vamos ¿dónde sigo? Joan Govinarsky un académico y miembro del Consejo de la Biodiversidad de Australia señaló que estimamos que estos gatos domésticos matan como bien vos decías Carlos alrededor de un millón de animales cada 24 horas en tanto el gobierno estima que los felinos son responsables de la muerte diaria de al menos 4 millones de reptiles aves y mamíferos en este país el pedido de gobierno a los dueños de los gatos le estamos pidiendo que encierren a su gato pero no le dan un poquito de gato y algo no le dan nada al gato ese pero no sé el gato es un instinto el instinto está en cazar necesita eso la campaña de las autoridades australianas busca que los dueños de gatos domésticos se hagan responsables de la tenencia de sus mascotas y eviten que ellos casen a la fauna nativa aunque el proyecto de gobierno ha destacado mucha controversia los expertos han indicado que es necesario erradicar y controlar las poblaciones de gatos salvajes que ya tendrían entre 1,4 y 5,6 millones de ejemplaros vos sabés ejemplaros acá ejemplaros 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 tendrían que hacer lo mismo con los carpinchos acá yo no se puede vivir si vos te fuiste a vivir donde vivían los carpinchos jodete el carpincho está viviendo donde yo vivo dejate de joder vos le sacaste el hábitat al carpincho ¿cómo se llama ese lugar? Puerto Madero no Nordelta los humedales bueno póngale Puerto Carpincho no sé uno menos que el bicho trae la pileta con los carpinchos bueno no lo sé gordo no lo sé la verdad no lo sé una ley australiana urgente bueno la verdad que es un tema debería haber algo que ayude a los animalitos a que uno tenga una obra social un algo siempre que no sea o estas tipo AFJP que se llenan de plata ellos y te dejan sin nada vos yo creo que le sumaría muchos votos a masa proponer en el próximo debate esta historia pero que no vaya a los de Río el próximo debate es en la facultad de Derecho el domingo que viene el domingo que viene exactamente y después va a haber otro en noviembre que pesado no debata más pero en noviembre ya va a estar votado me encantó Patricia que dijo no no estuve bien porque estaba ingripada mi amor estaba ingripada hace años y tomaba mucha agua claro si se siente mal se siente mal chicos los jubilados reservaron 51 cruceros seguidos después de esta que vieron 51 no mi amor vas a ver por qué 51 cruceros seguidos una pareja de jubilados ponen dice bueno reservo acá en el Americanis en el Eugenio C reservo en el otro lado reservo una vida en el barco una vida en el barco porque viajaron casi 500 días saben lo que dicen los viejos es más barato que un geriátrico ah era el 6 de junio del 2022 y después de dos años de fuertes restricciones por causa del COVID una pareja de jubilados decidió cambiar completamente su vida Martin Jess Anson de Australia se embarcaron aquella jornada en su viaje casi infinito a bordo de un crucero en total hasta el momento los joviales bisabuelos reservaron ¿quién escribe? los joviales reservaron 51 viajes a lo largo de unos 500 días 51 viajes lo están viendo en Pop Radio 101.5 si estás mirando YouTube en este momento a lo largo de unos 500 días han bailado comida si lo que más que se hace en los cruceros es comer mucha joda mucho baile porque hay sol incluso todo el tiempo es comida vos terminás de almorzar y están preparando la de la tarde y el chupico mi papá me llevaba mucho a mí a los barcos siempre era como vamos así me encantaba ¿cuántos días? porque los primeros días 15 días una semana una semana si las víctimas si ve vas haciendo una isla por día te levantas ¿y te vas conociendo con la gente o nunca la terminás? si te vas conociendo con la gente yo siempre me conocía con los mozos el personal no sé por qué el personal siempre el personal me llamaba más donde más me sentía cómoda el que hace el asado una vez me levanté un mexicano que parecía el profesor el profesor jirafales ah mira no discriminaba una tacita de café igual el profesor jirafales mirelo y bailábamos bailábamos éramos los bailarines de la pista y bailábamos yo no cogía en esa época porque era chica tenía 17 era la Olivia Newton John no importa si te hablaba con mi papá pero no garchaba todavía entonces él que los mexicanos son muy machistas se ve que estaba buscando ponerla imagínate desesperado en el chat yo me daba besos todo para coger nada y entonces me decía me gusta no me hablaba en español me hablaba en mexicano me gusta cómo estás cómo te mantente siempre así siempre pura dale dale nene no pude mantente siempre pura no pude no sé qué me pasó no pude mantenerme pura ¿cuántos días después pasó eso? no sé no me mantuve pura la verdad que no 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 pero tenía 17 estaba ahí chiquita estaba ahí no iba ni iba a estar desvirgada en un crucero por un mexicano porque el profesor jirafales al que no iba a ver nunca más en ese momento el virgo era algo importante te desvirgaba alguien que vos le dabas ese lugar y que vas a seguir viendo y había un poco de amor no circunstancial no circunstancial arriba de un barco no iba no iba a ser desvirgada arriba de la Eugenia C a los barcos se garchan yo me acuerdo más chica me acuerdo íbamos con mi hermano nos fuimos a Brasil y me acuerdo de ver a mi papá todo el tiempo como en un trencito ¿cómo? ¿como carnaval carioca? mi mamá no bailaba no bailaba ni nada pero cada vez que yo recuerdo ese viaje a Brasil siempre recuerdo El recuerdo que tengo es que nos cruzábamos en algún deck, parábamos en algún... ¡Papá está bailando! En algún deck, y yo siempre veía como un grupo de gente que corría... ¡Papá! 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 Y mi hermano y yo, nada. Tenías la llave de la habitación, entrás cuando querés, sabés que de ahí no te vas a ir, no te puede pasar nada, supuestamente. Sí, te puede caer del barco nomás. No, supuestamente, no, te cuidás, qué sé yo. Pero bueno, era esa situación. No se hacía su película. No, no, nos reíamos muy bien. Después salíamos todo el viaje con la gente que él había conocido, por supuesto minas, que... solas, y terminábamos en la playa todos, con las novias nuevas. Claro, claro, y en cada puerto. No, 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 siempre las mismas. Siempre las mismas novias. Ese no es papá, chicos. Papá era mucho más joven que ese. Bueno, la... ¿Dónde están? ¿Estos jubilados tienen que ser de un país donde la jubilación... Son de Australia, son de Australia, donde quieren ponerle... Donde quieren ponerle el toque de queda a los gatos. Donde la jubilación te permite sacar 51 pasajes de viaje. Bueno, se embarcaron aquella jornada en su viaje casi infinito. En total, hasta el momento, los joviales bisabuelos reservaron 51 viajes. A lo largo de unos 500 días han bailado, comido, hicieron amigos para toda la vida y conocieron el mundo. Pero hay una ventaja más. Y ellos lo destacan. Todo esto es más barato y mucho más divertido que un geriátrico o una casa de retiro. Tenés que estar en la mitad. No tenés que estar enfermo, enfermo. Claro, tenés que estar con el médico. Hay de todo. Pero si estás enfermo, enfermo, no la pasás bien en ningún lado. No te cansa la pastilla todos los días. ¿Sabes que están incluyendo, por ejemplo, a mi viejo que se dializaba? Había viajes de yates con diálisis incluidas. No, mi amor. Para que puedan viajar. Qué bueno. Lástima que no había dinero para hacerlo. Pero bueno. Eso es un número. Es loco que cuando tenés toda la guita, si es que la pudiste hacer a lo largo de la vida, ya no tenés... Estás todo... Estás todo roto. No podés. ¿Por qué no es al revés? Dámela toda, dame toda, dame toda la que voy a tener, dámela cuando yo nazco. Y yo después la voy administrando hasta el día que me muero, me tapo con el cajón y me... Y ya está. La venja mi invato, dame. Claro, pero es ridículo laburar tanto. Hacerse concha laburando, porque nosotros no tenemos un laburo donde te haces... Tengo una cosa pegada acá. Quiero nacer viejo y... No, no nacer viejo. No, nacer viejo es al revés. No, pero por lo menos que te diga, bueno, mira, esto es todo lo que vas a gastar vos. Es como las mujeres cuando nacemos con determinados óvulos. Nosotros vamos a tener, a lo largo de la vida, cada una nace con la cantidad de óvulos que va a tener durante su vida. Después no es que podés hacer más óvulos. Vos nacés con 53 óvulos. A lo largo... Ponele. A lo largo de tu vida vas a bajar... Ah, mira. Va a bajar de tus trompas de falopio, van a bajar... ¿Tantos? Una vez por mes un óvulo. Si es que baja una vez por mes un óvulo cada vez, capaz que una vez te bajan dos. Y ya perdiste uno. Ah, mira. El día que se terminaron esos 53 óvulos, ya está. No baja nadie. Se terminó, menopausia, bienvenida. No hay más, no hay más. Debería ser lo mismo. Dame toda la que voy a gastar, dámela toda. Que yo te la dosifico. O por lo menos que se establezca que labures hasta los 40 años y después haya una jubilación que te permita... No podemos mantener... Sabés lo que están diciendo unos cucas en una radio cuca que por qué no se jubilan a los 40. Quieren que el Estado los mantenga desde los 40 años. Hijo de puta. Durante 40 años me sacaste todo. No te saqué nada, mi amor, tenías que trabajar. Tengo unos amigos uruguayos que viven en Suecia y con la jubilación todos los años viajan a la Argentina, a Uruguay, a España, van, vienen a visitar a todos sus amigos. ¿Y de dónde son? De Suecia. No, son uruguayos pero viven en Suecia. Claro, tienen otra jubilación maravillosa. Y bueno, pero ¿hay jubilación en Suecia? Sí, claro, y maravillosa. Mirá, no le sabía. Bienvenida, Flor Halfon, a la Argentina. Muchas gracias. Qué cucas son los suecos, eh. Qué cucas. Me gusta eso que tenés puesto. ¿Te lo compraste afuera? No, re viejo. ¿No compraste nada afuera? Sí, compré. ¿Qué compraste? Un producto. Compré las camperas del Pro. ¿Cuál es el producto? Ah, las camperas de Uniclo. Cómo me gusta la campera del Pro. Cómo me gusta ir a Uniclo. Bueno, sigo con estos viajes que hay que tener en cuenta cuando uno venga viejo. Más barato que el geriátrico. Mucho más barato que el geriátrico. En una embarcación se pueden albergar dos mil pasajeros. Martí y Jess son verdaderas celebridades. Tanto así que aseguran que ellos le dan la bienvenida a los capitanes y no al revés. Incluso otros pasajeros que suben al crucero para hacer viajes más cortos piden conocer a la pareja. Claro. La historia ya está inspirando a otros jubilados que buscan hacer lo mismo. En una entrevista con A Current Affair, Martí... A Current Affair. ¿Quién? ¿Qué señal? Un diario de Australia. ¿Brobio? Muy conocido. A Current Affair. A Current Affair. Tomá, dejá de joder. Afirmando que tendrán que quedarse a bordo de un crucero ya que se han acostumbrado tanto a la vida en el mar que ahora no saben cómo hacer una cama o cómo cocinar. Claro, vos no haces nada. Lo que pasa es que lo molesta del crucero es que cada vez que entras a tu habitación tenés un cisne hecho en toalla. O sea, un perrito hecho en toalla. Sí, depende del camarote que fuiste, ¿no? Nosotros le poníamos anteojitos. ¿Qué te dan todo? No, tenía anteojos y le poníamos anteojitos y le sacábamos nada de estupidez. Lo customizaba. Mucha claustrofobia, ¿o no? A mí me gusta. A mí personalmente me gusta la vida del barco. Eso me decía una amiga el otro día. Yo me empiezo a... A mí me gusta. A curiosear. Chicos, tenés toda la... Podés ir a Vavor. Tenés dos mil lugares para ir. Es como una ciudad. Es una ciudad. Tienes cine, teatro. A mí lo que no me gusta es hacer todo lo que me dicen que haga. El evento. No quiero el evento. La guía. Vamos hoy a jugar al buraco. No quiero jugar al buraco con vos. ¿Y hay algún momento que puedas estar en soledad en ese lugar? Sí. O siempre. En el camarote. Si te agarras un trago y te vas a mirar... Te quedás mirando la nada. Si no quieres estar donde... Suceden las cosas en determinados lugares. Siempre hay gente arengando como si fuera un hotel all inclusive. Claro. Que te está diciendo, vamos hoy a jugar. Y ahora vamos a bailar. Y ahora vamos a cerrar. Y vamos a hacer el tejo. Vos no vas nunca a ese lado y vas para otro lado. Hacemos la fiesta. Hay frases. Nosotros fuimos con Martín. Claro. Y pobre Martín. Odiaba. Odiado. Odiado. Todas las fotos que tengo de ese viaje son los cuernos del adelante y el barco atrás. Claro, claro, claro. Todo el viaje hizo eso. Ponía los cuernos adelante y atrás el barco. No estaba a gusto. No, no, no. Lo odiaba. Entonces, ¿qué decidimos? No ir nunca a ninguna situación. Entonces, a la comida no íbamos. Comíamos entre... No íbamos a las comidas. No íbamos a ningún... ¿Iba a vestir a distinta la gente a la comida? Y tenés que arreglar... Es vivir para ese mundo. Pero no hay un solo comedor. Hay varios. Te buscas el horario. Tenés distintos turnos de comida. El primo parque. Y vas parando en lugares. Y vas parando, claro. A la mañana vos te levantás y ya, por ejemplo, estás en otro lugar. Y es maravilloso. Eso sí es maravilloso. Eso es lo lindo. ¿Qué sé yo? Es como... Está bueno. Vas conociendo los puertos. Bajás. Te quedás un día. Le tenés los puertos. Te quedás un día. Volvés a venir. Tenés un hotel. Es un hotel flotante. Vas y venís. Está bueno. ¿Es más barato o no? No tengo la más puta idea. Nunca lo pagué. Ah, no. No me acuerdo el de... ¿Lo pagó Martín o lo pagamos entre los dos? No me acuerdo. No lo pagó ninguno. No, no, no. Lo pagamos todavía. Pero no me acuerdo. Sí, me parece que es un poco más barato que ir por su... Claro, no hay vuelo. No hay vuelo. Es más barato que ir por tu cuenta. Lo que sale más barato es sacarlo desde Miami. Desde acá no salen. Desde acá no hay nada. Algunos. Sí, a Brasil salen. Sí, pero no hay tanto. Cortito. Llegan. Pero si no, algunos por el sur. A mí personalmente me gusta. Pero, claro, tenés que estar con otra gente. Pero siempre la podés evitar a la gente. Es como... No hay necesidad de estar con ella. O la podés maltratar. Hay un Antártico si querés hacer. Eso siempre. Hay un Antártico si querés hacer. Claro. ¿Qué más estártico? No, no. Hay uno que es espectacular, pero es carísimo. ¿Qué más por el sur? Es carísimo. Y vas hasta Chile y te vas en tu propio... Es muy poca gente. Tienen un helicóptero. Te van en viaje, te hacen bucear. O sea, es una cosa de locos. Es por la Antártida. Es una cosa de locos. Es para pareja de putos. Es muy lindo para la pareja de putos. ¿Qué te encantó? El puto... El puto con... El puto con buena salud también. El puto viejo ya. Con buena salud. No, no lo podés llevar a esos lugares bajo cero, no. No, no podés llevar a ningún lado. Al viejo, no. En las próximas semanas la pareja estará en Hawái. Todavía les quedan ocho meses más de viaje antes de desembarcar y quedarse un tiempo en tierra firme. Bueno, en el barco. Sucede que esto no será el último de los viajes por el mundo. Luego de la pequeña pausa en tierra firme, tienen planeado subirse a un nuevo crucero y navegar por los mares del mundo durante un año más. Es buena jubilación. Es una muy buena... Yo de jubilada quiero. No sé si para la vida. Ahora ya estoy pensando loco. ¿Está mal? No, no está mal. Pero es mucho mejor ir por tu cuenta a todos lados sin necesidad de alguien que esté siempre por un... ¡Bienvenidos! ¡Hola! Hoy vamos a tener de todos los juegos para los más chicos para... Siempre hay alguien hablándote acá. Pero podés ir a otros lados. Tengo algunas otras cosas interesantes que nos pueden gustar. ¿Vieron la casa de Maradona? Que la convirtieron en una parrilla para comer asado como le gustaba a él. Esa es la que en el mundial veíamos que estaban todos... ¿En la pileta? Sí. No lo sé. Voy a fijarme ahora. ¿La de Paternal? La fantasía de todo amante del día es comer un asado en el hogar de Diego Maradona. En pocos días este sueño va a ser posible. En la primera casa propia que tuvo el crack argentino en el barrio de Paternal. Un ambiente impregnado de la historia del fútbol. La primera cena será el 10 de octubre en la conocida Casa de Dios sobre la calle Lascano que hoy funciona como museo. Los fanáticos recorrerán en una visita guiada a cada ambiente donde vivió Diego y degustarán un menú a cargo del patio de Mabel, el restaurante de Paternal experto en carne asada. Yo voy a ir con Vicente. Lo recomiendo. Qué lindo. Porque está el que compró la casa, hicimos un programa con Coco desde ahí el día del aniversario de Diego. La casa está como la dejó Diego porque el que la compró se encargó... Falántico. Sí, y aparte se encargó de... Recrear cada ambiente con los muebles que tenía. Exactamente, los muebles que tenía, la mesita de luz, la lámpara, el despertador, todo como lo dejó Diego. Hasta la manta palet. Esa casa se la regaló el presidente de Argentino Junior. Fue la primer casa que tuvo Diego en Capital. Sí. Qué hermoso. Y la cocina es muy impresionante porque hay dos maniquíes de la Tota. ¡No! ¡Qué fuerte! Eso ya me da. Tomando mate en la cocina. ¡No! Me da cosita el maniquí. ¡Qué fuerte me da el maniquí, chicos! Muy fuerte. Vestidos como estaban ellos. ¡No, no, no! ¡Qué fuerte! Me lo imagino. Es un regalo que el 10 recibió, como bien dice Carlos, de Argentino Juniors, cuando cumplió 18 años. Está ubicada a escasos metros del estadio de la Asociación Atlética Argentino Juniors, que hoy lleva su nombre. La familia Maradona vivió ahí. Ahora, ¿vos te imaginás la alegría de esa familia? De esos... Ahí está la casa, si la quieren ver en YouTube, en Pop Radio 101.5. Chiquita la puerta. Sí, pero ¿vos te imaginás esa casa? Esa gente que ha vivido toda la vida en Fiorito y de pronto le dan una casa a vivir con él. Vino el primo a contar esto, justamente. Estaba el primo de Diego, que fue con quien Diego dirigió en México, contando las dificultades que tenían. Porque ellos estaban acostumbrados a jugar a la pelota en la calle. Y ahí no podían jugar en la calle. Entonces, tiene un patio con ese toldo, un patio abierto que le pusieron ese toldo de chapa famoso que se abría así. A continuación de la cocina. Dice que todo el tiempo le rompían. Le rompían la cocina y le pegaban a Doña Tota. No vivieron mucho ahí. Vivieron desde el 78 hasta el 1980. Que se podrá comer ahí también. Tanto César Pérez, a cargo del museo, como Luciano Pachelo, quien estará a cargo de la comida, entendieron que podían preservar y difundir el legado de Maradona. La conversión en la casa de Maradona es un destino gastronómico. La conversión de la casa de Maradona en un destino gastronómico es obra de estos dos fanáticos de Diego, que apenas son vecinos de la paternal. La idea la pensé yo, dice uno. Quería una propuesta única y diferente. Los chicos del museo habían venido a comer a mi restaurante y ahí nos conocimos. ¿Viste que una misma pasión te une para siempre? Totalmente. Es que es divino cuando reivindican algo así y no, hagamos una torre acá, cualquier cosa. Bueno, no sé qué estás queriendo decir. No, no sé a dónde vas. No sé a dónde vas. No, es que cuando efectivamente un lugar que tiene una historia no deja de ser ese lugar con esa historia. Claro. Y me encanta lo que dicen. No vas a ir a comer a un restaurante. Vas a ir a comer a la casa de Maradona. El eslogan es lo mejor. Está la cama con la colcha, porque está la foto. En cada lugar hay una foto. Dijo con el cubrecama palete. Sí, con el cubrecama palete. Está todo tal cual. Ahí me hice el único tatuaje que tengo en esa casa. ¿Por qué te lo hiciste ahí? A ver. Había un tatuador, había dos tatuadores que tatuaban a la gente que quería venir en forma gratuita. Le tatuaban la firma de Diego. Buenísimo. Y en esa casa me la firmé. Bueno, vamos a ir todos a ver a Maradona. A comer a la casa de Maradona. Se te cae la lágrima. Y sí, cómo no. Muy fuerte. Cómo no. Bueno, mi amor. Bueno, estas son algunas de las cosas de esta mañana. Empecemos con un tema de Maradona, por favor. Pasamos del mejor del mundo, que está en el cielo, al mejor del mundo que está en la tierra. Cuenta Tomás Kirchner, el hijo de Adrián Suárez, que parece que Lionel Messi le pedía a Adrián Suárez, cuando Adrián iba a Barcelona para, no sé, para buscar novelas o lo que fuera, le pedía que le llevara los CDs con las novelas de Argentina. Ay, no te puedo. Mi papá iba al festival de la televisión que se hacía en Barcelona una vez por año. Messi se lo cruzaba ahí y le decía que con Antonella miraban la novela de acá y él le llevaba los discos. Kirchner aclaró que este hábito lo repitieron varias temporadas, hasta hace aproximadamente 10 años, y que funcionaba con el pedido del futbolista. Si él quería ver, por ejemplo, Son Amores, mi viejo le llevaba los discos. Son Amores. No puedo creerlo. Lo amo, por eso habla como argentino, por eso sigue hablando igual, por eso los chicos no están ole, ole, vale, vale. Y te dice, ¿sabes qué te dice? Anda para allá, bobo. Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. Yo no tengo idea. Con Flor Halfon. Actualidad. En La Negra Pop. Tres cortitas y al pie. Una, la Organización Mundial de la Salud recomendó la primera vacuna contra el dengue, una vacuna desarrollada por la farmacéutica japonesa Takeda. Recomendaron la inyección para niños de entre 6 y 16 años, en principio que están viviendo en áreas donde la infección es un problema de salud pública, un problema importante, como ahora está pasando en Bangladesh. Y en marzo ya la Argentina había probado su uso para mayores de 4 años. Tema 2. Ayer hubo en Rosario una movilización para reclamar justicia, porque familiares y amigos de Ivana Garcilaso Bellón reclaman por esta joven que fue asesinada de un piedrazo en la cabeza después de ver el clásico rosarino. Newells contra Central habían jugado el sábado a la tarde y sobre la calle Ovidio Lagos, entre Montevideo y Pellegrini, Ivana de 32 años estaba manejando una moto de baja cilindrada, estaba acompañada de su novio en el asiento trasero y los dos vestían ropa ligada al Club Rosario Central. Y después de este clásico, en el que Central ganó 1 a 0, hinchas de Newells empezaron a tirarles piedras y una impactó en la cabeza de Ivana, que perdió el control de la moto, cayó al asfalto y murió. Tercera cierro con esto. Desde ayer médicos empezaron a cobrar copagos de hasta 6.000 pesos a titulares de obras sociales y prepagas como parte de lo que llaman un honorario médico ético mínimo, porque dicen que las empresas les pagan una miseria y que a quién se lo cobran, al paciente. El recargo es impulsado por más de 30 asociaciones médicas del país, establece este mínimo de 6.000 pesos para consultas médicas, y la diferencia entre este monto y lo que las prepagas y obras sociales están dispuestas a cubrir va a tener que ser asumido por el paciente en forma de lo que ellos llaman un bono complementario no reintegrado. El empresario de este país nunca piensa tener, no te digo pérdida, pero dejar de ganar. No hay ninguna ley que ampare, porque digo, no hay ningún decreto. Alberto, no sé si lo recuerdan, un hombrecito, un hombrecito muy bueno que llegó acá y nos dijo que íbamos a ser mujeres, y tengo que suyuto, tututú. ¿Ibamos a ser mujeres? Incluso íbamos a ser mujeres. No lo recordamos mucho, pero hubo una vez un señor que tendría que... Algo, digamos, no hay manera, o es un arreglo que se hace por detrás de nosotros, y dicen, no, ustedes hagan lo que quieran, porque no puede ser que todo empresario haga lo que se le canta el orto, todo. Leyes no existen, ahora lo que Massa propuso es que para cubrir esto que están devolviendo del IVA a los... A algunos. Sí, a los que tienen menos recursos y tienen tarjeta de débito, lo va a tener que compensar en el Fondo Nacional, sí, un adelanto de los empresarios que... No, me voy del país, me voy del país. Antes de poner un dinero en este país, me voy del país. Bueno, se va, la ley no se está ya. Eh, me estoy yendo, viste cómo es. Llegó el primer plan de medicina low cost. Llegó mediocre. ¡Vinco revistas! ¡Wow! Ayer nos quedamos con qué, nos fuimos con esta imagen que tengo acá de él, chupando vino, no, oliendo el vino. Oliendo. El príncipe Carlos con toda la napia metida dentro de la... Zambujenes para oler, ¿eh? A mí me da como impresión, bueno, porque no sé, y me molesta mucho el culorrotismo del que va y dice, bueno, a ver, servime. ¡Ay, sí, mirá! Sácame las letras. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¿Pero qué estás haciendo? Que estoy oliendo. Ah, ¿para qué? ¿Qué pasa? Estoy oliendo poxipol con poxirrán. ¿En una copa? Sí, sí, sí. Qué rara. Entiendo que todos los sentidos se tienen que juntar, pero, ¿viste? Hay gente que sabe y hay gente que no. El que no sabe me pone nervioso. Bueno, con la napia en la... En la copa. En el vidrio. Chicos, miren los dedos. Baja un poquito. Los dedos morcichitas. Miren lo que son los choriquines. Son chorizos. Por favor. Ella es feliz, ¿no? Ojo, ¿eh? Que te mete un par de choriquines. Ella es feliz, tiene que estar. Con dos dedos. Si no se le para, con dos dedos son felices. El dedo calmador. Si ese no quiere... Pero de verdad. Por ahí mirá. Le dio dedo y no le dio... Meter dos dedos de estos... Y los del medio quiero. Capaz que es más difícil para ustedes. ¿Estamos en vivo? No, no, no. Ah, perdón. Vamos con esto. No, no, mira. Es como la B... Ay, perdón, perdón, perdón. Es la B de la victoria cerrada. Disculpen. Abrilos adentro. Abrilos adentro. Hacen la tijerita. ¿Son peronistas? Hacenlo adentro. Nos fuimos al carajo. A esto de la denuncia. Una vez más. No, pero mirá los choriquines que tiene. A esto de la denuncia. A esto de la denuncia. Pero mirá los dedos que tiene. Se te hace agua a la boca. Yo creo que un hombre... Hay que agarrar ahí un sodero, un mecánico, alguien de dedo gordo. Si te pensás cazar para toda la vida. Porque es alguien que tiene que... Ejercitó eso. Ejercitó el dedo. Y si el tipo tiene problemas del corazón, Viagra no va a poder tomarlo. Entonces, con los choriquines, te hace feliz. Eso está estudiado, ¿eh? Esos choriquines son un mecánico. Yo no voy a dar nombres. No voy a dar nombres porque jamás lo haré. No. Pero conozco gente que ha tenido relaciones sexuales toda la vida así. Claro. No ha tenido de otra forma con este de acá y este de acá. Esos choriquines... Porque es muy probable que se le dio tanto dedo... Porque se le hace doble. Con ese de un lado del otro. Muy bien, Elisa. Esa es que es asqueroso. Muy bien. Esos choriquines en un mecánico es una fantasía, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Es así o no es así? Bueno, listo. Porque mirá mis choriquines al lado de los choriquines de él. ¿Ves que él tiene más choriquines que yo? Sí. Gordo. Y yo tengo mano grandota. Pesada. Pero vos no necesitás tampoco tanto. Pero me da que la naturaleza le dio muchos dedos... A ver, déjame que te agarre la copa yo de acá. Yo te agarro esta de acá y vos agarrala de allá. Ahí está. Ahí va. Ahí está. Ay, qué chiquita me quedó. Brindamos con el príncipe. Damos vuelta y ¿quién está? Estefi Reutman. Estamos viendo las revistas en Pop Radio 101.5 en YouTube si querés verlas. Me siento muy identificada con la libertad porque siempre hice lo que sentí, lo que quise. Y para eso también hay que ser muy valiente. Está muy linda vestida. Toda como de blanco. No es blanco. Es un tiza con unas zapatillas blancas. Carísima. Una babucha. Carísima. Un corsé arriba como si fuera... ¿Viste lo que se ponían las mujeres? Como un... Como el... Toda encorsetada también arriba que se le ve un poco la zapata. Una nahuita parece. Y tiene un piloto que me vuelve loca. Sí, divino. Agarrá. Divino. De color... Qué largo. Cemento. Sí, un gris. Divino. Divino. Ves cemento con unos bolsillones. Y nada. Me encanta ese piloto. Te lo compro ya. Ya. Ya me lo compro. Nosotras que somos muy de comprar pilotos. Muy de comprar pilotos. ¿En serio somos? Amo. Yo también. Quedarme en Miami fue una decisión. Bueno, nada. Tampoco tenemos tanto para leer de la vida de Steffi Reutman. Reutman. Divina. Dice que está muy contenta de Ricky. Me enamoró su don de gente. Tiene una generosidad que nunca vi. Pero se le mete en la ducha y le hace videos, fotos. Es una familia que hace videos todo el tiempo. Y es una familia que va... ¿Viste que hay familias que son en bloque? Se mueven así ellos. Son Néstor en bloque. Sí. Bueno. Si vos vas a entrar en una familia de Néstor en bloque, tenés que saber que tú... Tenés que leer el manual. Si te hablas de la libertad y todo, sabés que va a ser un poquitito restringido. Claro. Porque... Ellos ya son un núcleo. Hay gente que no le molesta, ¿eh? Hay gente que no le molesta, pero hay familias. Yo conozco familias que hacen todo juntos. Hasta esa nota de dar consultado. Juntos a de tal lado. Vamos todos juntos un cumpleaños. Vamos. No entramos todos en la cama. No quiero ir con vos a todos lados. Quiero hacer cosas solas. Sin todo. Ni tu familia, ni tu mamá, ni tu mamá. Somos clan. ¡Clan! 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 ¿Qué son? ¡Clan! 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 Bueno. Esta gente hace todo, todos juntos. Y bueno, la verdad que... Mirá que divino el pantalón cargo que tiene con eso que te dije antes. Bueno, divino los dos. Linda la alfombra, fino el perrito, un amor, tu marido. Uno de mis sueños pendientes. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y ser mamá, chicos, ¿cuál es? El álbum más personal. ¿Se acuerdan de la hija pequeñita que tenía Antonio Banderas cuando se engancha con Melanie Griffith? Sí. Durante muchos años fueron pareja y tuvieron una nena a la que pusieron Estela. Y creció. Estelita creció. Y ahora... Che, la que creció y no se le reconoce la cara es ella. A Melanie. A Melanie Griffith. Esta que saca es Melanie Griffith. Pensé que era Ines Esteve. No, yo sabés que era Pamela Anderson. Sí. Chicos, hay un problema con las caras. La esteticista. Yo entiendo que uno quiere verse joven. A nadie le gusta estar toda arrugada, todo caído. A nadie le gusta. Pero ¿qué se ponen? No, pero hay algo peor que es envejecer sin envejecer. ¿Cómo es? Porque no es ni vieja ni joven. Claro, hagamos de cuenta que no envejeces. Es fuerte también. Uno envejece, obviamente, y en todos lados te das cuenta que envejeces. Y uno quiere estar mejor y está muy bien hacerse un montón de cosas para estar mejor. Totalmente de acuerdo. Pero mi pregunta es, ¿qué les ponen que todas quedan con la misma cara? Eso quiero saber. ¿Qué se ponen? Esto pasa de la época de Zulema. ¿Te acuerdas de la época de Zulemita Yoma? Sí. Zulemita no. Zulema Yoma. Y la hermana, ¿cómo se llamaba? Amira, Amira. Tenían todas la misma, el mismo, era como pómulo, boca, boca. Ahora es otra cara, que es la cara un poco de Pamela Anderson, de ahora de Melanie Griffith. ¿Qué es? Yo no sé qué decir, pero le tengo que preguntar a Julieta García Bluaz qué es lo que se ponen. Porque es exactamente igual para todos. Son modas. Me encanta. Chicos, qué fuerte que estaba Antonio Banderas. Qué fuerte que está Antonio Banderas. Qué fuerte que estaba. Y aparte de las cosas que le hacía hacer al Modóvar en las películas. ¡Ay, por favor! ¡Qué perverso, hermoso! Bueno, el primer sacramento, Marc Anthony y Nadia Ferreira bautizaron a su hijo de tres meses. ¡Ah! Mirá, las dos nos pusimos. ¿Cómo viven? ¿Cómo suben las escaleras, chicas? De verdad, les pregunto. Un taco 10, un taco 12 tienen las dos. ¿Para qué? Me mato. Están con un taco alto, alto, alto. Entiendo que te estiliza, te pone más linda, pero ¡ay, Dios! ¡Qué dolor! La pareja posa con su hijo, aún no quieren revelar su nombre. Te sacás la foto y no querés decirte el nombre. ¿Qué no le dice el nombre? No, no, y a la cara le pusieron un corazón. No queremos... Son todos los bebés, son iguales, chicos. ¿Para qué te sacás la foto? Por favor, te lo pido. No me lo van a secuestrar cuando lo vean. Carlos Lim Domit, hijo del conocido empresario Carlos Lim. Ah, y su mujer. Toda gente con dinero. Mexicano. Elena Torruco. ¡Hola, Torruco vino! ¡Mirala! En un momento de la ceremonia bautismal. ¡Ay, qué lindo bebé! ¡Qué lindo bebé! Tras la ceremonia, almorzaron en una de las terrazas con vistas al Zócalo de la Ciudad de México, hubo un grupo de mariachis y otro de arpas, la bebé llorando, otro, según los videos compartidos por Nadia, también estaba su familia, el cantante Pepe Aguilar cantó las mañanitas y uno de los hijos mayores de Anthony, Cristian Muñoz. ¿No fueron los mellizos que tuvo con J. Law? ¡Ojo! ¡Ojo ahí! ¿Cómo no fueron los hijos de J. Law? Igual mucha guita, pero la vista es una mierda, porque dice que miran todos al piso. ¿Viste al Zócalo? No, al Zócalo. ¡Ay, tarado que es! Boda en Ibiza, Ronaldo Nazario se casó con la modelo Selena Lox. Qué lindo que es este grupo, no sé quiénes son, Ronaldo junto a sus padres, Nelio Nazario de Lima y Sonia Dos Santos Barata. Barata. Chicos, si es una modelo, el otro es un futbolista, no importa, no importa cuándo leas ni veas esto, si es una modelo, ¿con quién se casa con un futbolista? Se va a casar con el empresario, o un empresario. Un ex futbolista que fue el más grande de todos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? De Brasil, sí. De Brasil. Camila Morrone. ¡La Morrone! ¡La Morrone la de DiCaprio! ¡Piro la Morrone! ¡Qué pasa! En la gala nacional Hispanic Foundation for the Arts, Camila Morrone celebra sus raíces latinas con una distinción especial. ¿Qué le regalaron? ¿Una casa? Ah, no, es una foto. Le habían regalado una casita. Una casita. Acá abajo, mirá. Al lado del Morrone. Ya que decí. Qué linda que es, eh. Mira esa boca, mira arriba. Ella y su madre. Acá. La madre con quien coge... Y la madre con Pachino mucho tiempo. ¿Ya no están más? No. Me gusta cuando madre e hija se cogen actores de Hollywood. Me encanta. Recibir este premio como actriz joven y como alguien verdaderamente orgullosa de su herencia latina fue un momento especial para mí. Gracias, Morrone. La verdad, nos encanta. Es muy bella, realmente. Matt Damon y Lucía, otra argentina que triunfa casándose con señores de Hollywood. Se casó con Matt Damon. Ninguna boluda. Eso es triunfar, ¿no? Como vos, ¿qué haces? ¿Qué me estás queriendo? No, vos ya. Ay, nena. No, yo no soy una triunfadora. Bueno, la mujer es hermosa. ¿Saben que tiene cuatro hijos esta mujer? No. Mirá lo que está vestida con un vestido de color rojo, pero no un rojo rojo, es un naranja fuerte. Yo no tengo ni uno, no estoy ni la mitad. Con los zapatos, déjame describir el vestido. Con los zapatos, no tan finito el taco, pero divinos porque se abren, se cruzan adelante para las que tenemos el... Ella no es el problema de ella, pero cuando tenés la pantorrilla gorda, nunca te pongas nada con pulserita, porque te hace así, sos Maradona. ¿Y el dedo gordo dónde va? Es donde puede. No, el dedo gordo entra perfecto. Entonces está cruzada el zapato y queda perfecto, te queda un poquito el pie divino. Matt Damon, un bombón, ella, una diosa, y acá se metieron al agua. ¡Dale, gordo, vení! ¡Está divina! ¡Está divina! Ella está quieta, está cagada, ella está cagada de frío, mirá, cruzada de grato. ¡Ay, dale! Bueno, Miami es un lugar que tiene especial significado para Matt y para Luciana, porque ahí se conocieron y se enamoraron en abril del 2003. Tras 20 años juntos y cuatro hijas, el astro del cine y la argentina son una de las parejas más sólidas de Oli Bucci. Pero viste la teoría de Miguel Granados respecto de tener hijas y tener hijos, la que le dijo a Messi. ¿Qué le dijo? Que cuando la tienen chiquita, es una teoría fuerte. Pásame el té. Cuando la tienen chiquita, tienen primero hija mujer. Y cuando no... Cuando tienen chiquita la pija. Sí. Ah, porque Miguel la tiene así. Bueno. ¿Cómo? Ah, ¿no sabían? ¿Se la viste? ¡Ay, no! ¡Te amo, bordo hermoso! ¡Cómo! Él tiene un problema. Mirá, el que pregunta tanto por el tamaño de la pija a otros, es porque la tiene chica. Él le preguntó porque Messi tuvo todo varón. Sí, pero todo el tiempo está babiándose la boca a ver cuán grande la tiene Messi. Bueno, loco. Y la tiene el grande. Y la tiene el grande. Pero viste que el gordo siempre pregunta. Para mí, no sé, no sé, la vi, es un compañero de trabajo, yo a los compañeros de trabajo no les miro la poronga. Ah, para mí son monjas. Si salió el papá, están bien. Ay, hablando de monjas, me olvidé el celular porque me pidió la monja amiga que le haga un... Un video. No, lo tenés vos porque... No, un video no. ¿Cómo me pidieron un video? Un video. No, me dijo que si hay gente que quiere ser parte de esto que hacen ellos de ser peregrinos, no. De ser... Tienen una palabra. Cuando sos... Ah, sí. Chicos que pocos sabemos de religiones. Voluntariados. Voluntarios, si quieren ser voluntarios o algo parecido, donde ella está, se necesita mucha gente, muchísima gente en la Amazonia para ir a trabajar. Estamos haciendo una campaña para más misioneros. Misioneros. Esa es la palabra, misioneros y misioneras y o voluntarios, si quieren difundir entre hijos o jóvenes o gente potencialmente interesada, les agradezco y me gustaría saber el lugar donde tienen que entrar, Gordi. Misionero Amazonia, misionero Amazonia, ¿saben qué? Decime cómo es, entren al Instagram, c-m-c-r, c-m-c-r.amazonas, c-m-c-r.amazonas, y ahí van a encontrar la información de este lugar. Hay mucha gente que tiene muchas ganas de hacer el bien y de salir de su ombligo para ocuparse de un mundo. Generalmente son chicos muy jóvenes los misioneros que van por los lugares. Che, pero mira, esta no es misionera. ¿Por qué no la mandaron de misionera en vez de aprender a cargar un fusil a la princesa? Esa es lo loco que tiene, ¿no? Porque en un mundo donde realmente se necesita dar el ejemplo de pensar en el otro, en los hijos de los reyes, los hijos... ¿A dónde van? A aprender a ser chicos. Van a jugar a la guerra. En vez de ir justamente con un voluntariado a Sudáfrica, con un voluntariado a Brasil, a Perú, en toda la parte de Bolivia, en la parte del Amazonas. Pero tenemos que seguir conquistando, no sirve... No, bueno, pero para seguir conquistando, digo, en algún momento a estos pibes, nueva generación, en vez de mandarlos a aprender a cargar un fusil y a, no sé, a tirar bombas, estaría buenísimo enseñarles a cuidar al otro, a cuidar niños, a estar dando protección a aquellos que realmente no la van a tener nunca. Y sería un gran ejemplo para el mundo. En Europa, no tanto, pero en Estados Unidos es re contundente porque hasta hace cinco minutos tenían antecedentes. O sea, hay un montón de excombatientes, está lleno de excombatientes. Entonces, están rodeados, no hay otra actividad que puedan hacer. Bueno, pero se pueden hacer otras actividades. El mundo está muy roto, no es la Argentina nada más. El mundo está hecho concha y está buenísimo que aquellos que, no solamente que se reúnan en una gala con lindos vestidos para juntar plata para la fundación, no sé, la que quieras, porque hay 2.500 fundaciones, en vez de juntar plata en una foto que después te saca la revista Caras y nosotros te la mostramos acá, estaría buenísimo empezar para esas fundaciones a hacer hechos. Que los hechos no sean solamente una cena de gala con mi marido y sacándome la foto, sino que los hechos sean también que los pibes, las nuevas generaciones, los hijos de los que tienen plata, en vez de mandar... Podés mandarlos a estudiar a Europa, podés hacer todo eso, pero también hacer trabajo comunitario. Empezar por acá, acá lo hace mucha gente. Te puede no gustar como lo hacen. Santi Maratea lo hizo. Lo está haciendo también Andrea Rincón, que van a lugares, se van con las comunidades witchy, se van a llevarle cosas a la gente de Jujuy. Trabajan, pero es lo que menos se sabe. La única que lo hizo fue Lady Di. El comunista este programa. A esto del comunismo. La única que lo hizo fue Lady Di, que iba a ganar. Lady Di, y bueno. La única. ¿Dónde está? Bueno, ahí estoy tirada al piso, mira, con una muleta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo hizo. Lo hizo. ¿Dónde está? Bueno, acá me tiraron al agua, ya lo contamos esto. Todo a ser, no vamos. Y acá están. Y estos son mis compañeros que se han revolcado en mierda. Vamos todos a bañar. 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 Que tengo aquí, porque tengo que pasar por debajo con mi fusil, por debajo del alambre. Esto es lo que estoy aprendiendo. A matar al otro. Quiero volver a ver a mis compañeros que se han untado la cara en caca. Vamos. Pero mira qué bonito. Menos yo. Vamos, tírame caca. Yo con yo. Tírame caca. Tengo que estar limpiando la foto. Qué lindo con todos esos negrotes al lado. Y ella es la única que tiene la cara limpia. Chicos, Selena Constantini, que mirá, se sale, se sale sola. Se sale la página. Se sale de ahí. Dios me regaló mucho más de lo que esperaba. No te lo regaló. Te casaste con el señor que tenía la plata en la argentina. No te regaló nada, Dios. Lo fuiste a buscar, mi vida. Ya te dijo a nada más. Dios no te regaló nada. Vos estabas en el barcito de afuera. Esperando. Pero mirá lo que es la cintura. Esto está divina. Luego de los exitosos desfiles de la segunda edición de la semana de la alta costura, la modelo y empresaria mujer de Eduardo Constantini nos abre las puertas de la increíble retrospectiva de la historia de Hot Couture, Argentina, que organizó. Mi marido no solo ha sido mi mentor en esto, sino también mi maestro. Hace unos meses me dijo, quiero que sepas todo de mí. Todo de mis cosas. Yo leo esto y soy la hija de Constantini. Soy la hija, soy una de los hijos. ¿Qué querés que sepa todo de tus cosas? Las cosas las vamos a arreglar entre los abogados y nosotros. ¿Cómo va a saber ella todo de tus cosas? De todo tu negocio, de todo. Y aparte no quiero saber todo de vos. No quiero saber todo de vos. ¿Quién quiere saber todo? He sido perseverante, trabajadora desde mis cinco años cuando ayudaba a mis abuelos que tenían un local en donde había de todo un poco. Carnicería, zapatería, ropa, útiles. Una chica pobre que de vino rica. Ramos general. Esto es una linda para novela de Thalía. Ya viejita Thalía, una linda novela de Thalía. Thalía siempre da joven. Thalía es lo más, boludo. Bueno y acá estoy mostrando la ropa, con unos guantes estoy yo porque me gusta que no nos va a hacer mierda la ropa. Cuando me propongo algo lo pienso mucho y doy el salto al vacío. Con mi marido nos consultamos y nos apoyamos. No, no, con mi marido. Acá agarrote la palabra de mi marido. Qué tremenda. Qué espanto. Con mi marido nos consultamos. Él me pide que sepa todo de él. Todo. No quiero saber de vos. No, pero te quiero contar. No quiero. Fui al baño, mirá. Cinco veces en las últimas dos. ¿Cómo hiciste? ¿Hiciste? ¿Hiciste bien? ¿Me senté? No quiero saber todo de vos. No pueden hablar más bajo. No, tanto él para su negocio. No, no, no. Nos apoyamos siempre. Yo tanto él para su negocio, que lo apoyo yo, como con mis emprendimientos, que me apoya él. Divino. Bueno, apóyense, chicos. Los vestidos son divinos. Es linda. Es una hermosura lo que ha hecho. Bueno, hermoso todo. Pero ella los diseña. No, ella hace como una curaduría. Una curaduría. Se llama curaduría. Para mí, además de la familia, lo más lindo de la vida es trabajar. El trabajo dignifica y revitaliza. Bueno, trabajar como trabajas. Trabajas de designar más. Sosteniendo el vestido. No seas hija de puta que estás trabajando. Ni el que hizo toda la surcida. Estoy cansada. Estoy cansada. Estoy cansada. ¿De qué? Estoy agotada. Me estás teniendo un vestido. Tengo que elegir vestidos. Tengo que elegir muchos vestidos. Estoy cansada. ¿Estás cansada? Estoy agotada. Me imagino. ¿Cuántos elegiste? Hay montones. No los puedo contar. Estoy cansada. Para mí, además de la familia, bueno, el trabajo dignifica, revitaliza. Voy a seguir trabajando hasta mi último día. Ah. O hasta que sea heredera. O de él. El último día de él vas a trabajar. La moda es cultura. Qué lindo saber que no tenés que preocuparte por el futuro, boludo. Ah. Qué lindo. Y a esa edad. No, a esa edad. Ya saber que no tenés que preocuparte. Eduardo. Está tan cerca el futuro. La moda es cultura, es arte. Por eso este año mi deseo fue integrar moda, arte y música a los museos de la ciudad y de la nación. Bueno, hermosa. Ella tiene una gota de maquillaje divina con un conjunto de encaje, camisa con volados asimétricos y falda recta con cinturón forrado. Forrado en guita está tu marido. De la última colección de Laurencio Adot. Bueno, divina. El último adiós a Belén Blackie. A mí no me gusta. Ya veinte veces lo dije. No me parece ético mostrar las fotos de un velatorio. Así que yo paso siempre de estos lugares. Discúlpenme. Así que me voy de acá. Los cambiazos. Los cambiazos. Chihuahua, chihuahua. No sabía que era con una sola ese, che. Qué antiguas que somos. Vos te preguntan a lo viejas que estamos. No somos creativas. Chicos, yo quiero hacer lo mismo que hace ella. Hizo un pacto con el diablo, María Vázquez. Ay, María Vázquez. Igual siempre. No cambia el cuerpo. Chicos, cada vez está mejor. Mirá el cuerpo que tiene. Está bien. Son chicas que tienen tiempo. Pero yo teniendo tiempo no voy al gimnasio. Me quedo haciendo otras cosas. No, no. Ni una cinta me compro para caminar. Un poco de tele, un poco de Netflix. Claro, un poco salgo, vengo, entro. Pero no me pondría a hacer gimnasia. Y así estás, conchuga. Bien podrías ir a hacer gimnasia. Claro, es así. Bueno, como de costumbre, María y Adolfito fueron los amos de la pista. Adolfo Cambiazo. Como vi bailan. Acá está junto a sus nietos. ¿Cuáles son los nietos de Adolfo Cambiazo? Ella debe tener... Ah, no, debe ser el padre de él, claro. Claro. Los hermanos... ¿Saben quién llegó? ¿Quién? Poroto y Mila. Poroto, ¿qué pasa? Y saben que Adolfito este año volverá a contar con su hijo Poroto, David Pelón. ¿Qué Pelón? Poroto, Pelón. Poroto, Mila. Es el menú eso. Mira, Poroto. David Levón, no. David Pelón, Stirling y Juan Martinero. Los mismos que el pasado 2 de diciembre alzaron la copa en la Catedral del Polo. Y elegimos los nombres en un restaurante. Ni qué divino. Pero mirá qué divino. Abajo estamos bailando. Mirá la guía. Mirá que divino que estamos todos acá los pelos. Ella no sé quién es, porque esta es la hija. Esta es Mila, ¿o no? Y esta es el hijo. Y estos son ellos dos. ¿Y esta chica quién es? Una. La novia de alguno de los chicos. Bueno, y acá están otras parejas. También divino. Todo divino. Todo el polo. Todo el polo. Todos con olor a bosta. Todos con olor a caballo. A cuero. Mucho cuero. Mucho cuero. Mucho caballo. Escuchame, Mila fue con el Nato. No sé quién es Mila. Mila es ella. Y fue con el novio. A la nena. Mila a la napo. La pasamos divino. Volvió a la pasarela por un día Débora Bello. Brilló en Miami con el desfile de Gustavo Cadile. Débora Bello. Divina Débora Bello. La ex mujer de Diego Torres. Y un enanito que hizo la ropa. Que no es un enanito, porque las modelos son altas. Y él quedó chiquitito, chiquitito. Subite arriba de algo. El vestido es tremendo. A ver si te querés casar y querés estar bien sexy y tenés un cuerpo tremendo como el de Débora Bello, es el vestido ideal. Es todo como corpiño y después toda desnuda. Es divino, es todo desnuda. Es como si fuera tuldo, encaje. Transparencia. Transparente, transparente, transparente. El vestidito abajo y la pucholona esperando. Y es grande, ya debe tener más de casi 50 años. Cuánto grande, grande. Casi 50 para seguir desnuda y modelando. A mí me da un poco de cosa ver mujeres que, claro, que se cuidaron toda la vida y que hoy a los 50, 60 años están bombas. Tremenda. Es que es suerte. Claro, no, pero se cuidaron toda la vida. Regreso a la acción, tras operarse del hombro derecho, Tiziano Gravié, el hijo de Valeria Massa, volvió a su agenda favorita que es el deporte. Muy bien, qué lindo tener hijos, chicos tan rubios y tan bien. Y yo tanta dinero que mi marido me lo administró bien. Y ahora ustedes pueden, ¿saben qué? Pueden andar en Chile, en Ushuaia, donde quieran del mundo, porque pueden hacer lo que se les cante el culo. Gracias, ma. De nada, hijos, todo con este cuerpito. Alejandro Lerner presenta a su hija Luna. Mirá qué divina que es la hija de Alejandro Lerner. Me encanta. Es divina, es divina. Miren la hija de Alejandro Lerner, moderna, linda. Joven y audaz. Antes decía que quería ser actriz, bailarina, cantante, modelo, todo lo que tuviera que ver con lo artístico. Tenemos muchos videos de Luna, los dos, tres años, donde ya mostraba sus ganas de estar frente a las cámaras y hacer sus payasadas. Bueno, divina, la verdad, una nena mona, 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 preciosa. Ojalá que le vaya bomba, como al padre que ha tenido un carrerón. Qué duro que es elegir la misma carrera que un padre tan exitoso, ¿no? Bueno, acá son 28 páginas. En Los Ángeles, Luna, estudió seis meses en el conservatorio. Qué poquito. ¿Escuchas? ¿Escuchas nada más? Estudió con papá en casa. De Playgrounds, fundado por Gary Spatz, que trabajó con Britney Spears y Justin Timberlake. Más tiempo lleva la mandala a estudiar. Bueno, divino. Y acá la tengo a la nieta de Mercedes Sosa en su casa de San Telmo, Araceli Matus. Mi relación con mi abuela siempre fue de mucha intimidad y entendimiento. Divina. Divina. Es como un poco parecida a ella. Siempre tuve mucha necesidad de mi abuela. No de Mercedes Sosa, el mito, sino de mi abuela. A mí me encanta el folclore, me hace bien al corazón, pero prefiero tocar y cantar otros ritmos. Diosa total, se la ve ahí en una escalerita, mirando a ver si viene la abuela. La abuela no va a venir. Manejar la fundación Mercedes Sosa me genera un nivel de estrés. No se escucha la nieta de Mercedes. Así que le mandamos un beso muy, muy, muy grande. Me genera un nivel de estrés y de amargura que me está haciendo mal. ¿Por qué manejar la... ¿Por qué? Dice, es una tarea que puede ser muy ingrata por momentos. Sí, quiero saber por qué. ¿Para? ¿Para? Quiero saber... No creo que sea una... Muy ingrata. Pensaba disolverla y ahora estoy buscando la forma de transformarla en algo que no termine con mi vida. Después veré con mi psicoanalista qué hago con el mandato familiar. Pero realmente sufro mucho por algo que no puedo resolver, que es manejar el legado de Mercedes Sosa como artista. Eso era algo más de mi papá. Claro. Ay, mi amor. Porque también llegó el... ¡Qué presión! ¡Qué traba, qué presión, reina! Venite con nosotros, que nosotros no tenemos ninguna presión por nada. Todo lo que nos molesta... ¡Afuera! ¡Afuera! Claro, qué fuerte. A papá no le gustaba que Mirta usara la canción Cambia, todo cambia. Claro, pero te ves lo que tenés que estar todo el tiempo. Y no te podés dedicar a tu vida, porque sigues siendo post-mortem tu abuela y tu padre. Y aparte pensando qué hubiera querido, qué difícil. No se sabe que hubieran querido, chicos. Ya se está, ya está. Bueno, el papá murió, ¿no? Sí, sí. En el 2019 murió el papá. Sí. Joven murió el papá. Muy joven. Muy joven. Muy joven. Ya tenía locura con mi papá. ¡Oh! Fue un golpe durísimo. Damos vuelta a la hoja y venimos... La moda, chicos, porque si algo tenemos que hacer es hablar de moda. ¿Cómo se usa ahora el vestido blanco, tajo abierto y bota? Todas no, obvias. Y bota. No cuenten conmigo. No me gusta. No, no cuenten conmigo. A mí no sé si me molesta porque me tapa que soy tan... La morsilla. Ah, la altura. ¿Cómo vas a decir la morsilla? Estabas haciendo... La pierna, la pierna... La pierna gorda de la parte de abajo. Pero blanco no, blanco no. A mí blanco me gusta. A mí, mirá, ella está divina que está como con un vestido... Al cuello. Holter se llama. Milan Fashion Week, los super looks de los after parties. Después de la fiesta elegimos una ropita, toda en bolas se llama la ropa. Blanco. En los... Bueno, en los Fashion Awards, Jessica Chastain, que me encanta es esta pelirroja, impactó con un conjunto de top billú, con sensual espalda, todo abierto en la espalda, y es como si esto era todo abierto, enganchadito por los brazos, y todo con pedrerío, y todo costudo, todo el pedrerío, y arriba como un babero. Se puso un babero. Solo adelante. Babero de piedra, lindo. Si haces la vertical, quedas en bola. Claro. La cantante Rosalía, que está acá, diosa total, llegó a la fiesta con un vestido, mirá, de Prada. Con cuello, se llama cuello halter, y sus ya famosas botas motoqueras. A mí me gusta mucho la bota con el vestido, me encanta. Tras aplaudir los desfiles de las grandes marcas, las celebridades asistieron a las fiestas más exclusivas, Versace organizó una cena de gala a la que acudió Claudia Schiffer. Mirá lo que está Claudia Schiffer. Es horrible lo que tiene puesto, pero mirá lo que está. No, terrible. Chicos, por favor. Mi amor, Claudia. Perdió las tetas. Sí, qué chata. Porque está grande, pero está flaco, cuando está flaca. Pero no fue siempre chata. No, me parece que siempre tuvo más caderota. Mirá lo que es esta. Vengido. Celeste. Esto es un ribete, todo plateado, plateado. Y ahora se usa todo el vestido matambre, que es todo roto, roto. Andá a ponértelo. Andá a ponértelo. Todo como precintos, como si fueras una valija que tenés que despachar en Ezeiza. Y te dicen, ¿quiere que le ponga lo verde? No, 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 le ponga nada. Yo le pongo. Se la envuelvo. Y le pones una cosa por acá, otra cosa por acá, otra cosa por acá, otra cosa por acá. Es difícil de poner. Y ahí mandás, y sos una valija para despachar. Un matambre, eso. Y arriba se puso, es algo raro lo que tiene, me gusta lo que tiene. Es como una gargantilla extraña. 53 años tiene. Parece un choker, pero está espectacular. ¿La cara? No, no, chicos. La modelo alemán eligió para la ocasión un vestido con cat, se llama cat out. Cortado afuera, cat out. Aprendan, acuérdense cuando lo tengamos que decir, porque yo no sé, cat out. Pero trajiste cat out. Cat out. Estoy acá buscando cat out. Espera, con la tijera te voy a dar con el cúter. No me vas a cortar cortando al dios, ¿cómo no me vas a cortar? Me cortaste en la cola. Pero quedate tranquila, te mueves mucho, Marité. Espera, me cortaste por mi cola, justo tengo un agujero en el lupite. Pero vamos a la moda, Marité. Pero mirá que yo te corto tu tembo. Pero yo no voy a usar eso, bota a la moda, Marité. Te corto con el cúter. ¿Vos decís que estoy a la moda? Sí, yo te corto. Entonces yo voy así a lo de la señora. Déjate cortar, Marité, déjate cortar. Pertenece a la colección Cápsula que lanzó junto a Dua Lipa. Dua Lipa. Es una silueta ajustada con cristales de la firma que comanda Donatella Versace. Ah, yo le dije cosas, son todos cristales. Amor, los cristales de Claudia. En la misma fiesta estuvo la argentina Valentina Cenere. La protagonista de Elite impactó con un vestido midi con escotazo y broche dorado con el logo de la marca. El escote ese se usa, porque estaban los chicos de Entre Ríos. Sí, se usaba mucho. El de los chicos de Corrientes. ¿Cómo? Bueno, se usa, viste que estaban igual que esa. No la tengo, la revista. Estaban igual. Está en el auto, se ponga. Los del premio de Libera, claro. Los del premio de... Amor, hay que ser audaces. Hay que ser audaces. Esto lo vimos, si ustedes se acuerdan, ayer, basando revistas, había uno con capa blanca. En Corrientes, no es en París. No es acá en París. Hay que ser audaces y valientes. Puto audaces y valientes. Puto audaces y valientes. ¿Cómo me vas a sacar la bombacha mientras estoy trabajando, Carlos? Para que esté a la moda, Manité. No te la pongas en la cabeza, Carlos, devolveme la bombacha. Devolveme mi bombacha, Carlos. Acá ven, Siegfried y Roy, de Corrientes. Se llaman Juan Carlos y Esteban. Claro, Siegfried y Roy. Que se pusieron Siegfried y Roy. Y Roy, me encanta, aquí en Corrientes. La modelo italiana Victoria Cheretti apostó un vestido encorsetado transparente con estampado de cuadros. Este debe ser. Para sumarse a la estética underwear. Ah, es como si estuvieras vestido con ropa de underwear. Bombachi Corpiño. Bombachi Corpiño. Ah, resignificado porque se ve la bombacha. Resignificado porque se ve todo. Claro, ¿ves? La importancia. Es como si usaras un corsé, pero lo estoy usando así. Pero mírame la bombacha que es carísima. Emma Watson y Scarlett Johansson. Acá están las dos, diosas. Se encontraron en la comida de Prada, mientras las estrellas de Harry Potter sorprendió con un mini vestido satinado. La otra. No envejeces, Carlett Johansson. No, no, no. Y Harley Johansson está espectacular. La segunda apostó al total black vestido y saco tejido. Divina las dos. Arriba una se vino con todo. Todo en manga te fuiste, hija de puta. Y abajo te hubiese puesto un algo soberito, algo. En trusa se fue. En trusa, Chiara Ferragni llegó a la comida de Prada con un atrevido look de la firma Chaqueta Booster Mini a esta, que está acá al lado. Es Duque, en Corpiño fue. En Corpiño, en media, como del colegio, en un saquito abierto y con la ropita del colegio. Muy cara la ropa está. Tres cuartos, o sea, con mini, medias, tres cuartos, mocasines, fue del colegio. Y al lado, la modelo brasileña, Isabel Goulart, se sumó a la tendencia no pants y sorprendió con un short lencero de encaje y chaqueta corta con mangas volúmenos. Te olvidaste la pollera, mi amor. El divino, con todas divinas. Todas en Corpiño, fuimos todas en Corpiño. Y pero con esas piernas yo también voy desnuda. Los hombres no traen esa moda. Claro, pero nosotros no tenemos esas piernas, ni tan altas, ni tan duras. A mí no me des esa moda. A mí no me den nada de ir la panza al aire. Yo no puedo todo al aire, chicos. ¿Los hombres no tienen esa moda para ir en calzones? No, esta es la hija de Jude Law. ¡Epa! Mirá lo que es la rubia, Iris Law. Se sumó a la fiesta de Versace con un conjunto de dos piezas, de punto, con estampa ideal para el día y la noche. Es raro, tiene la parte de arriba con unos cuadraditos más chiquitos y la parte de abajo con cuadraditos más notorios. Muy linda, muy joven, muy, muy perfecta. Me encanta la gente divina. Muy cara de que no vine sin ganas. Ya voy, eh. Escrito en la arena. No necesitas atravesar el desierto para adoptar el estilo nómade. A ver cuál es el estilo nómade. Un gorro de mierda con una... Un gorro de mierda y te pone la palmera seca. No me gusta el estilo nómade. En chancla. Ah, esto es mucho de Rapsodia. ¿Quieres comprar esto de Rapsodia? Y bueno, pero ¿dónde lo vas a comprar? Para pertenecer tiene sus beneficios. Ahí está, mirá. Tirada en la arena estoy. No, no es muy linda la moda. Esto tejido quizá, pero no sé, la túnica de punto con capucha. Sandalias, pendientes, eh, no sé qué decirte. Y bueno, acá estoy. Acá estoy tratando de comprar... Chicos, ¿fueron a comprar ropa? No, terrible. Hay que ir a la salada. Hay que ir a lo de Maritzabali. No, se puede comprar ropa. Es imposible querer comprarse ropa. Se desfasó todo. Nos fuimos al carajo. Bueno, imagínate si no podés comprar un churrasco, si vas a poder comprarte un par de zapas. Y zapas olvidate. No, 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 pero es una locura. No tiene sentido. Cien. Suben de cien. Cien lucas. Ciento veinte lucas un pantalón. Todos aumentaron arriba de la inflación. La ropa lo que más aumentó arriba de la inflación. Chicos, ¿a quién se le ocurre un pantalón ciento veinte lucas cuando alguien gana un sueldo de doscientos, de trescientas lucas? ¿A quién se le ocurre? No. Estoy indignada. ¡Tugo, Tugo! Estoy indignada. ¡Tugo, Tugo! Estoy indignada. Bueno, a ella acá le pasó algo con la pierna, ¿no? Qué feas que son estas sandalias como si fueras un romano. No las cerramos. ¿Qué no las cerramos? Yo, anda a cerrármela a mí. El calor que da eso, mirá. Vos viste lo que yo tengo de... Ahora no te lo puedo mostrar porque estoy justo enganchada. Pero... Una bondiolita te queda. No, mirá lo que es. No, digo yo mismo. Tienes que ponerlo, no me digas así. Me rompa todo, además. Me gustaría mucho usar sombrero, pero me da cosas siempre, que me lo olvido. Pero qué lindos que son los sombreritos. De rafia, de todo. ¿Viste la gente que va a Nueva York a ir a los museos? Que acá en la Argentina no te va a un puto museo, pero llegan a Nueva York y se van a todos. Como corresponde. Yo llegaría a Nueva York solamente para usar sombreros. Sí, está lindo. Bueno, y acá hay ropa si quieren comprar ropa. Que no les puedo decir ni los precios, chicos. Porque ni ellos lo ponen. Porque ni se ponen ya. Una par de anteojos sale 50, 70 lucas. Un sombrerito de Gucci, ni te quiero decir. Bueno, una se usa mucho la... Un sueño todo. Pantalón cargo de tiro alto. Ay, qué lindo. Pantalón cargo. Y después esto se usa como satinado. Esto es, mirá qué lindo, es un mono. Un mono, todo satinado, de color ocre. No, ocre no, es un marrón. A vos te quedaría bien eso. Sí, a mí me quedaría muy bien eso. Por el mono verde que tenés. ¿Por dónde está el chocolate? Doradito. Es como un doradito oscuro. La semana de la moda es de Carolina Herrera. ¿Vos te imaginas cuánto puede salir? Tomando. Un departamento. Ir a mear me preocupa con eso. Tendría que hacerle bragueta. Bueno, chicos, todo lindo. Muy linda la alfombra, lindo el perrito. Un amor, tu marido, pero mantener el acné bajo control, dice la revista. ¿Por qué? Pero el acné... Y mantener... Hay que mantener muchas cosas. La casa, el auto, el acné, el peso, el pelo, estar estirada, tener plata para que los chicos que vayan al colegio, el alquiler. Yo no puedo todo. Llega un momento que voy a explotar. ¡La lucha! Me voy a hacer las palabras cruzadas y se van a la puta que lo parió. Chicos, gracias por darnos tanto. Acá les di revista Hola. Todo para ustedes. Y esto es lo nuevo de Emilia. GTA se llama, ¿no? ¿Qué será la inteligencia artificial? Esa no. Sube la temperatura 18.3 en este momento en la ciudad de Buenos Aires. ¿Pinta bien el fin de semana? Sí. Sí, sol, sol. Todo sol. Sol, sol, sol. Bien, listo. Me quedo tranquila entonces. Vamos a los mensajitos de los oyentes que llegaron al 11640401.5. Hola, Negros Cucas. Me encanta la radio. Me hace más corto mi día. Soy Andrea de San Vicente. Cuando hagan un crucerito de esos jubilados que de 9 a 13 tengan la pop puesta para poder escucharlos. Me encanta el crucerito de los jubilados. Hola, negretes. Con el tema de los animales en Europa, es carísimo mantenerlos. Por eso la gente tiene poca mascota. Es verdad que no se ven perros callejeros porque todos los perros están conectados con sus dueños. ¿Cómo? Sí, tenés que tener el pasaporte del canino actualizado y un chip subcutáneo que le ponen. En algunos países, como en Alemania, está el impuesto al perro. Impuesto al perro. Por favor. Por favor. Cucas. Cucas, hijos de puta. Acá no dicen cucas, caca los amo. No desidea. Hola, negra hermosa. Enamoradísimo de tu voz hace más de 20 años. Y es lo bien que haces porque mirá la voz que tengo. Mirá, para vos no hay como la mía, mi amor. Soy jubilado y podrían sacar un previaje para jubilados en uno de esos barcos, ¿no? Pero totalmente. No, pero ¿cómo? Para el exterior, ¿no? A mí me encanta levantarme vieja, lo puedo decir porque soy viejo. Muy bien, muy bien. Así que sería una locura para mí. Los amo, dice Rodo, el jubilado de Mora. Me gusta el jubilado de Mora. Bueno, hay que, hay que, ¿dónde conoces gente siempre jubilado? Porque los centros de jubilado son medio de un embolio. Todas mujeres, son de una olora vieja en el centro de jubilado. Todas mujeres. No tienen un hombre. No, los hombres lo atacan a los hombres. Yo voy a nadar y tal día ahí van las chicas a hacer aqua gym. Y hay dos hombres y son todos los señores. A los hombres los jode mucho si decís que vas al aqua gym. Pero bueno. ¿Vos ya fuiste, Carlos? Sí, yo fui. Voy yo entonces. Hola, chicos, ¿cómo andan? Soy Soledad. Les cuento que yo trabajé de fotógrafa. ¿La tenemos a Soledad en un crucero? Háganme así cuando tengo algo, porque yo si no, no lo sé. Les cuento que yo trabajé de fotógrafa en un crucero, esos de viejos, que me hacen familiares. Todos los viejos de los cruceros son parecidos. Si quieren después, no, dale. ¿Cómo estás? Bienvenida, Soledad. ¿Cómo te va? Hola, negra. ¿Qué tal? Contanos un poco primero qué hacías en el crucero. Fotógrafa. Ah, y fotografiabas gente constantemente con cara de la estamos pasando bomba. Fotografiaba viejos. ¿Por qué viejos? Muy difícil. Y porque los cruceros están llenos de viejos. El promedio de edad es de setenta y pico de años. ¿De cuánto? Setenta y pico. Setenta y pico de años. Pero pará, hay cruceros para gente más joven. Sí. Totalmente. La línea donde yo laburaba era toda gente vieja, excepto los cruceros cortitos, donde pueden ir familia, pero hay cruceros de catorce días donde van puro viejos. Claro, lo que pasa es que cuanto más viejo, cuanto el viaje más caro es y el barco más caro es, obviamente que van a ir más viejos. Claro, claro. Siempre que no argentinos. Era un geriátrico flotante. ¿Cómo? No, era un geriátrico flotante. Bueno. Qué feo. De verdad, no, no, en serio, no, no, es prácticamente eso. Hay momentos en que todo viejo a las nueve de la noche no queda nadie. Me jodés. Dando vueltas. Sí, no, es tremendo. Escuchame, ¿qué hace el viejo? Durante todo el día le hacen, porque viste que en los barcos siempre hay como muchas actividades. ¿Qué actividades son para el viejo en el barco? Teatro, bingo. ¿Cómo le gusta el bingo al viejo? El viejo, el bingo y el viejo. Yo quiero hacer una nueva película. En vez del viejo y el mar, el bingo y el viejo. Sí, tal cual. Sí, sí, todas las actividades. La noche de gala, hay actividades onda, esos juegos de preguntarle a la mina cuánto sabe del marido. ¡Oh, qué aburrimiento! Esta es mi mujer. Sí, sí, sí. ¿Cuánto conozco a mi pareja, más o menos? Escuchame la cosa. Sí. No, no, decime, decime, por favor. No, lo que quiero saber es si van solos o van en pareja los viejos. No, no, hay muy pocos solos y la mayoría en pareja. Yo para el jubilado este que quería ir a coger al... o sea, si querés ir a levantar al barco es difícil. Podés ser un pata de lana, pero levantar es difícil. Y, qué sé yo, la verdad que la mayoría van en pareja. Es raro ver gente sola, hay, la he visto, y se acodan a la barra todo el día. Y una viuda, hoy, una viuda, por ejemplo, viste que el hombre se muere primero que nosotras. O los matamos porque no las toleran más o de alguna manera se dejan llevar. El hombre se muere primero. La mujer le queda el bingo o, de pronto, ¿es un buen plan irse en un crucero de viuda a buscarte otro viejo? Sí, es un buen plan. También van con amigas. La vieja y las amigas. Claro, porque los tipos se ponen muy amargos de viejos. ¿Cómo? No quieren hacer sociales. Y las minas, las viejas, les encanta ir y hablar con todo el mundo. No quieren gastar. El viejo es muy agarrado también. Sí, tal cual, porque a mí me tocaba vender y tenía que hablar con la gente. Y los viejos se me iban volando. Claro, la mina se queda más. Claro. Yo la enganchaba a la vieja y el viejo salía, se perdía. ¿Se pierden adentro del barco? ¿Cómo? Se pierden adentro del barco, se llevan un viejo a Cococho y dicen, para buscar, venía como en Mar del Plata, que van aplaudiendo para buscar un viejo a Cococho. No, no, no. Abuelo. Me pasó de gente con Alzheimer, sí, muy perdida de no saber cómo llegar a su cabina. Sí, me pasó. Hay gente, mirá, hay gente que está perdida, hay gente que se hace caca, que hace desastre en el baño, que, posta, no sabés, o sea, hay cosas, hay que lidiar con viejos. Pobrecitos, a mí me da impresión porque el del Alzheimer, para mí el que tiene Alzheimer, lo mejor que puedes hacer es dejarlo en el mismo lugar todo el tiempo, donde conozca. Porque cuando lo vas en el afán de querer que lo pase bien y lo vas llevando de un lado para el otro que desconoce, yo te lo digo, porque he estado con mi viejo esos 10 años que fue cada vez empeorando su enfermedad. Y él, lo que quieren es estar, cuanto más tienen un lugar que conozcan, menos sienten que perdieron todo contacto con el afuera. Es muy difícil, pobre, para... No, no, no lo lleves aún, no lo lleves aún, a un crucero. Lo metió en el barco. Porque lo metió en el barco, podés creer que hija de puta lo metieron en un barco. No sabe que está en un barco. No, te quería hacer esta pregunta, palman muchos viejos en el viaje. Ay, qué fuerte. Y a veces, no mucho, pero sí, hay gente que ya sabe que se hace un crucero porque está en su último viaje, que ya está a punto de morir y saben que pueden palmar y palman. Debería haber un crucero directamente a la muerte, el crucero de la muerte. Que sepas que de lo tomás es tu último viaje y te morís. Te tiran al mar, se terminó. No está mal, chicos, pensémoslo para Péculo o para alguno, para... ¿Cómo se llama el otro que hace muertos? No me acuerdo. Pero digo, no está mal el último viaje. Organicemos lo bien. Organicemos el último viaje. Vos ya ves que ya lo tomás y te vas y te despedís. Y te va despidiendo el viejo en el muelle. O nadie, por ahí quedaste solo. Sí, 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 no, puede ser el último escalón ahí. Cochame, ¿hay quilombos adentro? ¿Se pelean mucho entre ellos? No, no, no. Bueno, mirá, te explico, con los cruceros tiene que haber paz total. Todo está programado para que todo sea muy armonioso, todo bien. No, los viejos no se pelean, no te podés pelear con los pasajeros. Entre ellos no se pelean. Es todo... No, no, no. La gente son 300 metros de largo por 50 de ancho y ahí hay 1.200 tripulantes, 3.000 pasajeros. Todo tiene que estar bien ahí. No puede haber peleas. ¿Y no come mucho el viejón? Sí, no, se morra. Se llenan el plato, vienen con los platos hasta así. Mucha montaña de comida. Montaña de comida hacen porque quieren probar todo. Y después les agarra un patatús y no pueden salir por 3 días. Y con el marido. Tremendo. No se marían con el movimiento del barco y que quedan medio... No, Dios mío, a mí son un montón de temas que hay que ponerlos en... No, 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 el viejo que no tiene movilidad, cuando hay un poquito de semuelo del barco, es tremendo, se quedan en la cabina encerrados. Encerrados, vomitando. Hay bolsitas para vomitar en todos los baños, pero sí, sí, no, no, no salen directamente porque saben que también es... Se van a marear. Tienen que hacer el crucero del viejo, el último viaje se tiene que llamar, y lo metés al viejo en el último viaje, nos fuimos a despedir al puerto. Pero todavía no me voy, no me quiero ir yo. No, andá tranquila, no es que te estoy matando, pero no es la mejor manera. Viste que uno nunca sabe qué va a pasar con su vida. Pero es una linda manera de ir llevándose. Me imagino como una cosa esta de griega, estoy pensando en mitología griega, que se iban en un barco hacia la muerte, como una cosa, un lugar así como de nebulosa, todo entre niebla y nubes, iba metiéndose el barco, ese barco se iba metiendo, no sé, lo leí en algún lado y tengo... Es como esos viajes a Marte, que no volvés, es como... No quiero viajar a Marte, quiero ir por el río, por el... y me fui. Y se fue. Gracias, Sole, te mando un beso grande. Un besote, chau, chau. Chau, mi amor. Y bueno, hay que hacerlo el crucero de viejos. Me gusta, eh. Yo creo que nosotros ya estamos, Carlos. Nosotros ya estamos. A mí me gusta, a mí me gusta pa' mí. Y bajámoslo. Sí, y aparte de casa toda la familia y todos los quilombos atrás, además. Pero mirá, si Insaurralde hubiese hecho un crucero de viejos... Más grande. ...o no tendríamos este problema. Este problema. ¿Sabes que la niña y Carlos no volvieron más? Porque se fueron en el viaje de... El último adiós se llama el crucero. El último adiós. Vieron cómo es. Chichichichismes. Chichichichismes en la negra pop. Chichichichichichichichichismes. Los chismes en la negra pop. Bueno, vamos al primero. Miau. Miau. ¿Qué te pasa? Ay, Dios querido, Dios querido. Qué miedo me da. Por favor. Bueno, vamos a hablar de lo que es TAPAD, Portal. Todo lo que se te ocurra. Sofía, Kledici, Insaurralde. Insaurralde, más o menos, todo lo detrás de lo que pasó y todo esto. Parece que Jessica ya sabía hace dos años de toda esta relación y todo esto. Había relación. Pero el tipo parece que hace... Para relación. Relación. Ay, my God. Qué le pasa. ¿Qué le pasa? Pará y quedate muda. Quedate muda porque no hacía dos años. Hacía cuatro años que estaban juntos. Mi amor, mi amor. Bueno, nada. Ella tendría este vínculo. Hay muchos nombres también que hace dos años que la venían diciendo. Había otras chicas más, aparte de Sofía Kledici. ¿Qué le pasa a los peronchos en el poder que no paran de coger? El pito duro. Tenía el pito duro. Bueno, estaba... O sea, le tiraron tres nombres a Jessica. En la que prendió fue esta. Bueno, nada. En noviembre del año pasado ella se fue de la casa. Lo dejó Insaurralde. Después él le pide volver. Ella vuelve de nuevo. Duró muy poco. Pará, pará. ¿Cómo me perdí? Ella en noviembre del año pasado. ¿Ella quién es? Jessica. Jessica. Se fue de la casa. Se fue de la casa. Él le pide volver de nuevo. Ella vuelve. Y bueno, vuelven, pero duró muy poco. En febrero ya se habían separado de nuevo. Solamente que ella lo comunicaron recién hace poco. El hombre está acostumbrado a que la mujer, por más que él le meta los cuernos, se quede. Estamos en otra época. Viste que los hombres poderosos, o los que han llegado a tener muchas cosas, en algún momento dicen, bueno, me voy a separar por esto. Sí, total, tenemos la criatura, tenemos todo, y la verdad es que no pierden la mitad de su fortuna, la mujer se queda, es un arreglo que hay interno, y vos te la bancás. Jessica habla muy bien de ella y dice, no, me voy igual. Me voy igual. En febrero, cuando se separan de nuevo, tardaron en decirlo porque había que resolver un tema económico, que supuestamente ya lo resolvieron, por eso ella comunica todo esto. Me voy igual, pero me llevo lo que me corresponde. El tema es que también estaban todos mudos. La primera ex de Martín Insaurralde, que bueno, que tiene los hijos grandes que tiene, uno de los chicos está trabajando como periodista y trabaja con Jessica Sirio en el programa Morphe. No, no, está todo, 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 todo. Y hay algo especial que en el 2021, Insaurralde festeja su cumpleaños con Jessica, todo como tiene que ser, y el día siguiente se fueron, que se yo, y da la casualidad que Kledici, el mismo día del cumpleaños, le festeja, el mismo día del cumpleaños que Insaurralde, le festeja su cumpleaños a su gatito, diciéndole, feliz día, amorcito. El mismo, todas, todas. Y me divierte. Cuando, mientras no, mientras no sea público, me divierte. Ahora que uno empieza a buscar con el diario del lunes, todas las coincidencias, pero se ve que había amor, chicos. Había amor y supuestamente... Para mí ella fue recolectando material, tenía, tenía, tenía. Lo que pasa es que es re raro cómo ella expone todas las fotos. Si ella estaba tan enamorada, igual no entiendo eso, si ella estaba tan enamorada en una relación de cuatro años, donde vos al otro lo cuidas, ¿por qué carajo subió estas fotos? Porque por ahí él... O alguien le pagó dinero para hacerlo, se habla de un empresario de automóviles, que él le puede haber pagado un dinero para hacerlo. Con origen en otro país. Sí, con el hijo de italiano. Pero, ¿o se enojó que él no la estaba blanqueando? No la blanqueó. No te puedo blanquear, estoy recién separado, mi amor. Tienen que entender. O sea, capaz... Pero, esos enojos te llevan a hacer cosas en las redes. Viste que las minas cuando se enojan con su pareja, que son conocidos los dos, más cuando sos un político, y de pronto ponen cosas ridicas. Que vos decís, no, boluda, pero que estabas borracha. Y después al otro día dicen que le hackearon la cuenta. No, no se hace. Acá no la hackearon, solamente la, como se dice, la bloqueó. Bloqueó su cuenta para que nadie más se trae, pero alcanzó el tiempo exacto para que levantaran todo. Para sacar toda la información. Subía todos los regalos que le hizo. Todos los regalos... Cada uno de los regalos que le hizo. Cada uno con su cajita, todo original. Todo acompañado siempre con champán. Hay que tener un dinero para poder gastar y regalar una cartera Vuitton, unas pulseras Cartier. Las pulseras Cartier, el reloj Rolex con oro rosa. Todo eso sale mínimo entre 15.000, 30.000 dólares. Esa es la discusión, porque la discusión no es moral. El problema es que quieren cojarse 400 datos, está todo más que bien. ¿De dónde sacaste la guita? ¿De dónde sacas la plata? ¿Por qué vivís tan distinto de la gente que representaste? El total de todo lo que ella mostró en las redes, porque encima ves la foto de ella y tiene el vestidor de ella. Todo, todo, todo carteras. Todo carteras. Debe estarlo quitado con las carteras, debe ser coleccionista y todo eso. Pero más o menos el total de lo que ella mostró sumaría alrededor más o menos o más de 75.000 euros. Todo lo que ella mostró en redes. Más, ella estaba también saliendo con un... Pero dejame un departamento, si me querés de gato. No, departamento... Dejame un departamentito, no me pongas llena de carteras. Tengo que vender todo esto para comprarme algo. El alquiler de la casa en Nordelta más o menos era de 2.000 euros, 2.000 dólares por mes. Qué suerte. Algunas mujeres viven fácil, ¿eh? Sí. Sí. Y un empresario... Por lo que llegaste al mundo, nada más. Y también a la vez, todos estaban muy enamorados de ella, porque tenía un empresario de la construcción que le regaló a ella una casa valuada en 500.000 dólares. Igual a ella, uno le puede tener una discusión moral, pero no hay nada que decir. No es funcionaria, no tiene que responder nada. Ella puede hacer lo que se le cante a los gentes. A lo sumo... Sí, pero es empresaria. Bueno, a lo sumo el FIM. Empresaria, es diseñadora de lencería. Y pero... Ah, bueno, pero si son todos regalos. Monotributo. No, pero digo, si todo esto que tengo me lo regala gente que me quiere, no tengo que decir a la FIM nada. No. Son cosas de valor que me las regalan. Claro. O sea, ¿qué le voy a decir a la FIM? Te tengo que explicar de qué vivo, nada. Hola, FIM, ¿qué tal? Yo tengo a alguien que me quiere muchísimo. Tengo gente que me va queriendo y me va regalando cosas. Punto. Listo. Bueno, pero igualmente siempre aparece uno que se quiere colgar de todo esto y es un abogado llamado Gastón Marano que denunció a la modelo por encubrimiento. Sofía Glecci fue acusado. ¿Ese muchacho no tiene vinculación con Revolución Federal? Déjame verlo. A ver, a ver, a ver, chumiemos. Gastón Marano dijo, le acusa, de haber aceptado regalos costosos de dudoso origen. Pero ¿cuál es el problema? El problema no tiene el que lo regala, no ella. ¿Por qué? Y aparte le acusa que, bueno, ella está inscrita en la FIP, en la categoría más baja. Claro, obvio. 116.000. ¿Quién es Gastón Marano, el abogado? ¿Quién es? De uno de los copitos. Uno de los detenidos por el atentado Cristina Fernández. Gastón Marano. Qué dulce. Qué gentuza. Gastón Marano. Pero una pregunta. Están cuestionando su capacidad económica para adquirir todos estos... Pero no es una capacidad económica, me lo regalaron. Me lo regalaron. Punto. Me lo regalaron. Es una estupidez lo que está haciendo este abogado. Marano, Marano, agárramela con la mano. Todo lo adquirió por sus propios ingresos, dijo ella, desligándolo a Insaurralde. Pero bueno, por eso le... Ahora, insisto, ¿por qué subió la foto? ¿Por qué? ¿Por qué lo desliga él de todo? ¿Por qué sube la foto? ¿Alguien pagó más? Parecería que sí. Ayer había una teoría muy interesante que él quedó muy dolorido de la separación. Él no quería separarse de Sirio. ¿Y cómo se va a querer separar de Sirio? No. Y que estas cosas son para ella, digamos. También, de cierta forma, porque... Para mí es todo dedicado. Para mí es una situación... Todo dedicado porque ella estuvo relacionada con... Para mí es todo dedicado. Es mirá dónde me voy. Yo con vos no salí a ningún lado porque como soy un político, la verdad que no iban... Conocemos viajes que haya hecho Jessica Sirio desde que se casó. No, dedicada. Han ido al exterior, han ido a algún lado, no. Ni a Miami. No lo vimos porque no pueden los políticos hacer eso. Cuando te casas con un político, sabés qué será. Y que de pronto te separás y la ves en un yate en Marbella y decís, ah, pará. Pará, loca. Me lo estás dedicando a mí, pelotudo. Lo que es el pelo de concha. El pelo de concha en el momento o al abandono. Sí, pero es un político de mucha experiencia y en plena campaña se fue a ese día. A mí no me cierra que el día antes del debate salga esto. No me cierra. Me parece que ya no tiene que ver con que él se lo muestre a Jessica Sirio. Si no, acá hay alguien que está poniendo, está apostando fuerte. Igual lo hizo, ¿no? Igual lo hizo, igual lo hizo. Están las dos cosas, me parece. Y ella se debe haber enterado en su momento. No lo sabemos nosotros, pero ella se puede haber enterado. Lo que me parece tremendo es que un día antes de la campaña, de la... Sí, de la parte... Un día antes. Un día antes. Salió. Del debate. Igual también es raro que no haya surgido como se esperaba, del modo que se esperaba en el debate. No, lo tiraron así. Salió airoso del tema. Salió airoso del tema. Tiró así una cosita. Airoso salió. Todo raro. Todo raro. Ella, bueno, el abogado de este Marano dice que puede tener más o menos... El abogado de Marano no tiene nada. Seis meses a tres años presa. ¿Qué va a ir? Sí, pero el abogado de Marano no tiene nada para decir. Hablemos de otra gente que tenga algo para decir. Ella contestó y dijo no necesitas convencer a nadie absolutamente de nada. Eso todo por vía... Ella habla por Instagram. Por Instagram. No tiene abogado. Son mis representantes, es Instagram. Claro, no necesitas convencer a nadie absolutamente de nada porque no importa lo mucho que lo intentes. Hay gente que nunca va a comprender tu historia, tu lucha, tus porqués. Mi lucha, que haga el libro, mi lucha. Ya se hizo. Mi cosa que haga en mi lucha 2 por Sofía Clerici. Ni la batalla que estés librando. Porque le gustan los peronistas. Siempre está con peronistas. Así, con Sciole primero. Ni la batalla... No sabemos. No sabemos. Parece que había estado. Bueno, así como... Perdóname, así como el futbolista está con las modelos, ¿cómo le gusta al peronista el toga? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta el toga? Ese también que libro. ¿Cómo le gusta el toga? Bueno, bueno, y continúa, continúa, sé tú, sigue adelante, sonríe. ¿Por qué cuando alguien quiere decir algo lo ponen en tú? No te amé de tú. Habla neutra. Lo repiten en Latinoamérica. Lo copia y pega, pero la que se colgó de todo esto, ¿adivinen quién es? Janina La Torre. No, bueno. No, no. No fue a contar lo que tiene ella también. No, 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 no. Romina Malespina. ¿Qué es Romina Malespina? Es otra chica mona. Otra chica mona que la que trabajaba de periodista en Canal 26. Ah, que cobraba por un beso. Cobraba, ella estuvo en un momento haciendo, te mandaba un beso y cobraba como tres dólares. Y que se hizo famosa por una vestimenta que se le transparentaba en las tetas. Empezó en Canal 26. En Canal 26, hermosa. Ella es de gran hermano y ahora está en el Bailando por un sueño. Ella se metió en esto porque le hicieron una entrevista y parece que la acusó a Sofía Clerici de haberse querido levantar, se la quiso levantar a Romina Malespina. Sofía Clerici. ¿Le quiso dar besos en la pochola? Sí, y lo dice así. ¿La conoces a Sofía Clerici? Sí, la conozco. La conocí una vez en Gardiner. ¿Y qué te pareció? Una onda, ¿cómo es eso? Tuve una situación ahí en particular, ella me pareció muy buena onda, un amor, pero quería que nos vayamos juntas. ¿Y qué? ¿Se acercó? ¿Cómo fue? Y sí, primero me mandan un champán a la mesa. A ella le gusta mucho el champán. Bueno, qué amor, gracias. Ah, ella te mandó un champán. Me mandó un champán, estaba con unos chicos. Queríamos fiesta, más. ¿Qué polémica la ropa de Pampito? Sácate, fue el baño. ¿Y qué te está vistiendo como el orto? Yo estaba con mi amiga y bueno, nada, ¿qué te dijo? Me empezó a hablar para que nos vayamos juntas y yo no, no sé, como que fue. Es más caro. Muy impredito. No te gustan las chicas. Me gustan también las chicas, pero no me gusta capaz como que me encarren así, no es tan fuerte. Con esas uñas no te las pueden ni meter, nena. Yo estaba saliendo del estacionamiento y me dio un beso, me dio un pico. Ah, te quedó un beso. Ah, se te tiró encima. ¿Y eso te gustó o te incomodó que te metiera un beso de precoz? Yo no soy toro. fue un poco incómodo porque no es que estaba un poco vacado de las dos. Hay que viendo que estuvo que estaba en piso, que no le queda el chaleco naranja. A ver, yo no digo nada. Ah, mi dedo. Te involucra el famoso. Me encanta porque vos no le respondés nada y ella sigue, 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 ¿Qué dice? Hola hermosa, somos vecinas, ¿Estás en Nordelta? No querés que te llegue con la cocina. Capaz quería azúcar, la reina. Quería azúcar, es el puto. Sin decir... Ay, porque es la manga de papito, chicos, ¿qué es un hippie? Intenta, intenta persuadirla, quiero ser lo más fino posible. Para persuadirla, convencerla. ¿Pero qué le dice? ¿Te haría tal cosa? ¿Qué le dice? ¿Alguna cocina? ¿Te la chuparías toda? ¿Siempre entre dos o se suma más? No, no, después es un famoso pero ya no responde nada. Pero que la invitaba a tener algo entre esa y el famoso. no, 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 le dice que hay una persona interesada en ella. Ah, famoso de la política. No, no, Es importante. Madama también. Hay un cantante que dice, Sofía, che, me pidió este cantante es amigo mío. Y ella no responde, Nada. Qué lindo porque tienen esas chicas de ese nivel de exposición, digamos, tienen una agenda fortísima donde, yo no sé si mañana te puedo decir, che, tal quiere hablar con vos. Tomá el teléfono, llamaste, chau. Te doy este teléfono, llamaste blanco. Qué raro. Juegan además a quien es más botona. Claro, chicas, no hay que ser, si hay algo para este trabajo que ustedes hacen para recibir regalos y todo lo demás que lo puedan denominar como quieran porque también es una forma de amar, hay que ser muda. Ciega, sorda, sorda, muda, muda. ¿Sabés lo que se paga, lo que se garpa? La discreción. Bueno, aparte del culo en pompa, aparte de las tetas hechas, aparte de las uñas hasta acá, aparte de la cara con motos, aparte de la boca llena de hialurónico, lo que se paga es la discreción. O al revés. ¿Qué? O se paga la data. Claro. O te paga a otro para que vos pongas estas fotos. Tienes que trabajar de informante. Pero digo, la discreción es todo, chicos. Todo, todo. La discreción es todo. Le contestó Sofía Glerici. Es la vida, ¿no? Pero yo escuché ayer gente que reivindica a Sofía Glerici como diciendo qué huevos que tuvo, qué ovario que tuvo. Ahí lo dijo alguien. Para hacer lo que ahora todos sabemos gracias a ella. No. No. Lo hizo por algo personal o porque alguien le pagó más. No fue justicia. ¿Qué es esta estupidez? No pienso nadie en la política. Glerici le contestó a esta pía. A ver, querida, ¿qué te pasa? Que hablas de mí. En serio me puso, me encanta. ¿Por qué no contás las cosas como son? Que vos me mandabas mensajes por Instagram también esa noche del año pasado después de recibir la botella de champán que un amigo mío les mandó. Y claro, por el flaca, hablas. Ahora, qué lindo, si vos querés lugares para ir si querés conocer gente. Gardiner. Yo voy a llegar a mi familia. Nunca me llevo a nadie. Esos lugares siempre van a ver que en una mesa alguien les alcanza un champancito. Es todo fino, todo top, top. No es fino. Perdón por la palabra. Fino no es, pero es top level. Sí. De finés, de finés no tienen nada. En lugares espectaculares se comen como la concha de la tura. Es riquísimo. Estoy hablando de hacer social. Estoy hablando de hacer como se dice lobby. Lobby. Lobby con la concha se llama. Lobby por tu futuro. Si querés hacer lobby con la concha hay lugares específicos. Lobby por tu futuro. ¿Cómo se googlea? Lobby con la concha. Lobby con la concha. Búscalo así. Lobby por la concha. ¿Los otros dos nombres que dijiste con el que estuvo Insharralde? No se saben. No, no se saben las otras chicas. La que cayó en la volteada fue Sofía Clerici. Así que bueno, le dijo a Malespina ¿por qué no contar la verdad que me quisiste levantar vos y todo eso? Bueno, cosas... Cosas de chicas. Cosas de chicas. Cosas de nenas. Cosas de chicas. Cosas de chicas. Hace todo. Hace todo. Blamo, blamo. Hace todo. Blamo. Blamo. Acusadora. ¿Quién? ¿Acusadora? ¿Acusadora? No, acusadora no. Ella lo que dijo realmente, bueno, estaban el sábado, este sábado en el programa PH el de Andy Kuznetsov y estaba Bebe Contempón y estaba Nacha Guevara que le mandamos un beso que hoy cumple 83 años. Ay, mi amor. 83. 83 años. En un momento, bueno, Bebe estuvo hablando de Charlie García y Nacha expresó lo que le parecía a ella Charlie García que lo prefería al Charlie de antes. Bueno, a ver, Nacha. Quedamos como los que estuvimos el día que Charlie se mató tirándose de la ventana y nos asomamos y lo vemos porque si ves la imagen Charlie sale y dice ¡Sey no more! Y se sale en traje de baño y se va. ¿Vos grabaste con Charlie? No, he cantado unos tangos con él. Ajá. Sí, lo adoro a Charlie. Sí, sí. Lo adoro. Es un ser, es un genio, primero. Sí, sí, es un genio. Para mí sí. Un músico extraordinario, muy formado, con una cabeza muy libre. Es un ser muy libre él. Por eso yo extraño a ese Charlie. Ya sé que era destructivo, ya sé que era... Pero era él. Sí, sí. Y ahora lo veo como un autómata, como un robot, como alguien que no... ¿Dónde está Charlie? Cuando le miro los ojos. Él a mí me llama Clotilde, que es mi nombre verdadero. La oreja. Y entonces cuando... Estás sorprendido, es hermoso. Es sorprendido. Hay que ver a la oreja con una cinta de coche para ir a la tele. Cuando lo vi después de todo lo que había pasado, tardó en reconocerme. Porque está viejo, boluda. Está viejo. Un jugánico Clotilde. Está tan reconoció. Pero yo no... Yo no quiero ver ese Charlie. No sé si es bueno... Mátenlo, entonces, porque ya no lo quiere ver. ...empecar a alguien a vivir de esa manera. ¿Está bien? Pero ¿qué está queriendo decir con esto que está diciendo Nacha Guevara? Que prefiere que se haya muerto una cosa así en esa época. Porque uno, si no te morirás... Hay dos planes en la vida. O llegar a viejo, como la vida te trate, o morirte. No hay otro en el medio. No hay un tercer plan. Plan A, plan B. Que se muera en su ley, casi dice ella. Claro, pero tú de que se muera joven. Que se muera drogado, que se tiren... Pero me parece más que está hablando de lo artístico. Pero no, pero no puedes hacer más nada tampoco. Pero está hablando de la libertad y la cabeza de Charlie antes. Hay un momento para ser artista disruptivo. No es todo el tiempo. Después vendrán las mieles del éxito. Y todo eso. Volvés a empezar como le pasó a Fito. No todo el mundo tiene las mismas carreras. Digamos, las carreras de los grandes son muy disímiles. Pero ¿qué está pidiendo, Nacha? ¿Que lo matemos a Charlie? No, no, no. También en la que se sumó a esto, bueno, no sé si es actual, pero Fabiana Cantillo dijo que intentó muchas veces porque parece que lo tiene... Hay un tema también. Está encerrado. Hay un tema con el tema Charlie. Hay un tema con el tema Charlie. Lo está cuidando hace 25 años. No, hace 20 años que lo cuida su mujer, su novia. Que ahora se me va el nombre de la cabeza. Pero bueno, lo está cuidando. ¿Cómo? Mecha, mecha. Bueno, lo cuida ella toda la vida. Es su familia ya a esta altura. Porque el hijo va, lo visita, está la hermana de ella, está la familia. O sea, ¿qué quieren? ¿Pero qué quieren? Que no esté con ella, si no está con ella, que Nacha se lo va a llevar a la casa y lo va a cuidar Nacha en la casa. Porque digo, también hay que, necesita muchos cuidados Charlie. Y bueno, los músicos están enojados, parte del espectáculo también está enojado porque sienten que Mecha, que Mecha no deja un acceso. Pero bueno, la que estuvo ahí 25 años fue Mecha. Ustedes no. Ah, pero yo prefiero... No importa lo que vos prefieras. No importa lo que vos prefieras. Fabiana Cantillo intentó. Fabiana Cantillo intentó. Después hay otras telas para cortar, pero que no las voy a cortar en público. Fabiana intentó, contó, intentó ir a verlo, pero ya directamente ahora ya no insiste más y no va más y no pregunta más si puede ir a verlo o no. Sí, lo que pasa es que ahora se le han agarrado con Mecha. Ahora le están dando con un caño a Mecha porque capaz que Mecha, qué sé yo. Qué sé yo. Bueno, el tema es que con este tema de lo que dijo Nacha se le tiraron todo encima, la mataron, dijeron de todo, pero bueno, feliz cumpleaños, Nacha. Feliz cumple, Nacha, ponete la oreja bien. La tenés muy atrás, Nacha. Se le ve mucho. Se le ve mucho. Hay que tener orejita chiquitita. Que use el rulo, se le escapa la oreja. Claro. Orejita chiquitita. Orejita chiquitita como esta. Como esto. Seguimos con el tema de Carmen y Yanina Latorre. Otra vez. Pero terminó, ya directamente le contestó. Ya está, te busque otra gente para hacer daño. Le contestó Yanina Latorre de esta manera. Medias de Pampito, amor, hoy se subió y habló de mí. ¿Qué? Les pagan, les lavan el cerebro. Porque hasta ahora los únicos que me pegaron son Carmen, Berardi y la mitómana y Pampito venía mudo. La mitómana, Alejandra. Como también trabaja en intrusos. Con el tema, claro, se ve que tiene que chuparle las bolas a la vieja. Así como loca. Lo que pasa es que yo lo que opino es que ella tiene que aceptar. Yanina cree que vale más de lo que vale. Y ella tiene que aceptar que todos podemos tener una opinión diferente a la de ella y no opinar como ella. La única opinión que vale. Yanina cree que lo único que vale es ella, que ella vale más que el resto, que la opinión de ella es la mejor, es la única. La verdad que consiguió un lugar muy importante en los medios porque de no saber hacer esto, lo hace quizá mejor que ninguna otra. Pero tiene que ser respetuosa con la opinión de los demás. Pero le fue bien no siendo respetuosa. Lo que pasa es que no le fue bien. Claro, ella no llegó ahí siendo respetuosa. Igual no se puede llegar de la manera que llegue. Y tenés que duplicar la apuesta todo el tiempo. Pero no tenés que duplicar. Ya no. Eso es lo que no entiende. Que ya no. No necesita duplicar la apuesta. Ya tiene un lugar. Ahora podés relajarte. Ya está. Pero todo el tiempo está sacando una... Ya mataste gente. ¿Para qué quieres seguir matando? Siempre está sacándose de la liga la navaja. La navaja para... Es lo único que sabe. Sí, pero está bueno. Pero ella está para otra cosa. Sí. Ella está para... No necesita hacer esto. Y siguió diciendo esto. Una cosita. Te voy a enseñar a vos, a Pampito, al inútil del abogado y al inútil de Carmen Barbieri que se llama Libertad de Expresión. Que vos no dejas. Vayan a leer libros. Que ella no quiere la libertad de expresión. Soltá, como dice yo que tengo cuatro títulos universitarios. Oye. Así fue diciendo... Pero no se nota. ¿Cuántos títulos de qué? ¿Es contadora? Yo sé que es el de contadora, ¿no? Pero eso no es un título de chisme. No sé qué... Bueno, es contadora. Es contadora. Es un título de algo. Pero lo demás no sé cuáles son los otros títulos. Igual a la gente le gusta ver a la conventillera gritando en la tele. Ah, sí. El conventillo televisivo a la gente le hace bien. Las devoluciones de estas kilómetros son los que... ¡Eh, eh, eh, eh! Y Carmen teatralizando todo me encanta. Y Carmen llora, mi amor. No necesitan... Carmen, vos sos un artista. Janina no. Janina, la diferencia que tiene, bueno, nada. Es devenida en periodista, pero no es artista. Y lo dice su nombre. Janina no. Carlos, retira. Hemos llegado al final de... Porque la verdad es que decís una pelotudeza atrás de la otra. No tengo más nada para... Pero tendría para... ¿Pero qué tenemos para de música? Tenemos vivir así es morir de amor. Llegaron al 116404101. Cinco. Gorda del amor. Sí. ¿Estás preparada? Sí. Con todo. Con todo. Y te voy a leer un mensaje de YouTube de Quique... YouTube. 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 De Quique Arbue. Gente, los políticos tienen sexo de todo tipo. Esto es de larga data. Encima, con menores. Y sin ir más lejos... Guau, boludo. Mi ley... Pará, es fuertísimo eso. Eso es ilegal. Es ilegal. Quique Arbue, por favor. Y sin ir más lejos, mi ley, que acosaba a mujeres. Bueno. Nadie habla ya de eso. No sabemos si las acosaba o no. Algunos dicen que... Vamos a decir acosar. ...que está protegido por señores con poder. ¿Qué sé yo? Sabemos porque vimos públicamente que maltrata a mujeres. Maltrata. Es maltratador de mujeres. Y es maltratador, supongo, que en los noviazgos también deben maltratar a sus mujeres. Pero ¿para qué lo voy a contar? Dice alguien. ¿Para qué lo voy a andar contando? Si después... Con plata se arregla el mundo. Si con plata o con algo, con algo... Acá te traje para que no lo digas. No sé si no lo voy a decir. Pero mira la cantidad de dólares. Pero mira lo que me está pagando el día atrás. A ver atrás. A ver, dejame ver atrás. Y me está pagando más para decir que esta y esta y el otro. Conseguime más. Marce Sandunga por YouTube. Sandunga, ¿cómo le va? Sandunga. Vi una canción, creo. Coincido totalmente. Soy agente de viajes y las viejas se enganchan todo. Quieren ir a todos lados. Re buena onda son. Siempre prefiero viajar cuando hay gente grande. Los pendejos están todo el día con el celular de mierda. Es que es muy pesado. Tienen que cambiar así como deberían cambiar un montón de cosas para que uno tenga acceso y no sea todo tan obsoleto. Los viajes también. Esta cosa de alguien que te está hablando constantemente en un micrófono y entras al micro y en todos los parlantes está un señor hablando. No me hables más, flaco. Hacémelo si yo quiero entrar con el celular y me das un QR y yo miro y me escucho con mi propio celular si quiero o no qué es lo que estoy viendo desde la ventanilla. Pero es muy obsoleto la forma que tienen. Con el megófono. ¿Alguien a escuchar el QR? Yo te dije cuando llegué a Marruecos que entré y era como adentro de un micro que no paraba un español de hablarnos todo así. Me están pegando para nada. Dije, no puedo. Siete días así yo me mato. Yo me mato. Aquí están los camellos. Entonces puse todos los parlantes rompí los parlantes. Bueno, bueno. Es algo que hago siempre. Todo funciona en el micro me imagino. Negra, te cuento mi experiencia en un crucero. Año 1995 cantaba en un coro. Sí. Fuimos de Estocolmo a Helsinki. Qué lindo. Un viaje de 12 horas alucinante. Siete pisos. Las parejitas cogían en la puerta de los ascensores. Claro, mi amor. Boliche en el piso siete que cerraba a las tres de la mañana para los huecos jóvenes. Esos viajes les sirven para liberarse. Pero es que hacen todo lo que no harían en ningún otro lugar. Pepe. Hay muchos jóvenes. Hay discoteca. Hay de todo toda la noche. Y baile, baile, baile y después vamos a mi habitación. Vamos a mi camarote. Hola, putetes. Para el oyente que quiere engancharse con mujeres grandes las milongas. Hay mucha mujer grande en las milongas que planchan porque los viejos las dejan de lado para apabonearse y bailar. Claro, lo que pasa es que justamente pasa eso. En la milonga las pibas jóvenes ¿con quién quieren bailar? Con el que mejor baila. Y los que saben bailar son los viejos. No bailan los pendejos. Los pendejos si es tu pareja, si va. Entonces vas, esperás a que te saque el viejo. El viejo está chocho porque imagínate nunca agarró cinturitas tan firmes y tan finitas. Y la vieja queda sola. Así que no te gastes la plata en un crucero ándate a la milonga. Gracias Mauro de Boedo por este dato. Y ahora todas son gatos ¿en dónde está la sororidad? En esta, mirá, vení. Acá, toda acá tengo metida la sororidad. de sororidad. Sí, ahora, bueno chicos sí, algunos son gatos. ¿Qué le vamos a hacer? Eligen serlo. Tampoco es una crítica. Y eso y es un derecho que tienen para hacerlo. La que puede, puede. Claro, es gato la que puede, no la que quiere. Yo quisiera, pero no puedo, viste, no me da el físico. La culpa es de ellas o del que le regale y banca con dinero que no es propio. Por favor. Perdón, ¿y quién está hablando de que la culpa es de ellas? Vos escuchás bien, tenés comprensión. Dijimos lo contrario. El problema es la comprensión de texto acá, yo creo. Ya lo dijo Cristina. Tienen un problema grave de comprensión de texto, chicos. Que ella, la definamos como una chica que anda en Bombache Corpiño por los yates del mundo y que seguramente recibe y le fue bárbaro y recibe unos regalos carísimos, no significa que el que está totalmente desubicado, que el que tiene que ser investigado y de última preso es él porque no sabemos de dónde sacó tanta guita para hacer tantos regalos. Pero ella, que siga gateando lo que quiera. Si es que gatea y si son amigos, que siga teniendo todos los amigos que quiera. Y todos los regalos. Este mensaje me tiene anonadado porque dice, negra, soy tormenta. ¿Y? ¿Te acordás la cantada? Sí, obvio. Me llevaba con mi ex 40 años. El HDP no pagaba un crucero ni a palos. Pero puede no ser la tormenta que cantaba, puede ser otra tormenta. O una tormenta. Si te dice negra, soy Ricky Martin, ¿viste? No, bueno, pero podría creerle yo. No tengo por qué creerle. Bueno, me llevaba con mi ex 40 años. El HDP no pagaba un crucero ni a palos. ¿Me está jodiendo? El viejo terminó agonizando por hacer vía libre a lo que no tenía permitido en paz descanso. A ver, pero no entiendo. Para hacer vía libre, a ver, ¿qué está hablando que no comprendo? Soy... Yo no comprendo, hablo poquito español. No, no, soy tormenta. Tú menta. Me llevaba con mi ex 40 años. 40 años, el más viejo. El HDP no te pagaba un crucero ni a palos. Pero el viejo terminó agonizando por hacer vía libre a lo que no tenía permitido. Cabaje chupaba, cogía, en paz descanse. Dice, yo tenía 37 y él 76. ¿Y qué se llevó? Nada. Hoy estoy feliz con mi hijo y no me quedo sin hacer nada de nada. Todo hay que hacerlo acá, chico. Ahora me pregunto, viste cuando vos te enganchás, a mí no me va a pasar jamás porque no me gustan los viejos, pero viste una mina que se engancha con el profesor, ponele. Entonces ella está desesperada por el profesor, tiene 20 años, el tipo tiene 40, 45, 50, se llevan 30 años. Él deja a la mujer de toda la vida y se va con la pendeja con la que estudió todo. Esa pendeja sigue, se va de viaje, todo, van, hacen el mundo que quieren, se tiene que comer con los hijos que tienen la edad de ella, hacen toda una vida y de pronto, ¿cuánto dura eso? Me pregunto, no lo sé, ¿cuánto te dura esa admiración? Porque el viejo tiene 50, en 10, en 15, ya se convierte en un señor que hay que ayudarlo. ¿Enina? ¿En 70? ¿En qué? ¿Qué? 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 Y no te escucha lo que hablás. No, según de qué te hayas enamorado, yo que he sido joven enamoradiza de mayores. ¡Oh, la come viejo! La come viejo. La come viejo. No te hacía. Si te enganchas con... La cabeza. El chabón, claro, claro, con la profundidad del chabón te puede durar para siempre. Claro, pero la profundidad también se va cambiando, mami. Ah, bueno, eso sí. Por eso digo, los tipos que se enganchan con estas minas bombonas que son de pura teta, ¿se bancan a envejecer con estas minas o las cambian por un modelo más nuevo? Es como comprar un auto que ya este modelo, quiero el modelo más nuevo. Hay tipos de relaciones tanto en hombres como en mujeres que uno va cambiando por modelos más nuevos. Y yo empiezo a descubrir ahora porque una cosa es cuando vos tenés 20 y el tipo tiene 40 y está en el esplendor. Otra cosa vos con 50 y el tipo con 80. Claro. Y vos estás bárbara. Yo descubro ahora que toda la vida me gustaron los de 30, 40, pero yo tenía 20, tenía 30, Diego, pero todavía... Vos estás ya en la edad de que te empiecen a gustar los pendejos. Claro. Ya te lo voy diciendo. Ya te lo voy diciendo. Vos se tuvo una relación más pequeña, más pequeñina, ¿no? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice esto? Así, admiración. Se está haciendo mirada a la hace. Ojo, admiración. Ojo, que vos sabes toda mi vida, ojo. Y no te hagas el pelotudo. Si yo tuve de todo, Carlos. Pero digo, también había mucha admiración por tu... He tenido relaciones que solamente enganchaba por la admiración de la inteligencia. Obvio. Así me fue. Hola, negrita querida. Tengo varios cruceros en mi haber. No me gustan ni un poco. Son un geriátrico que navega. Sí, 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 sí a todo. Pero para la familia es lo más. Una vez en Grecia mirábamos desde una pasarela hacia la piscina y sobre las reposeras había... ¿Por qué dice piscina? Y sobre las reposeras hay piscina. Disculpanos. Hay piscina. Y sobre las reposeras había gente tomando sol en un grado de tostado camarón horrible. Tostado camarón. No es tostado marrón. No es tostado camarón. Tostado marrón. Y jugábamos a adivinar si era hombre o mujer. Ellas hacen toples así que bien podrían ser viejos con cara de mujer o viceversa. Se comen todo hasta los vegetales de decoración. todo, 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 todo. El hielo, todo. El hielo hecho cisne, todo. Chupi y casino, les encanta. Lo quiero, dice Pablo. Tengo plata, me voy a morir, me llevo todo. Me lo llevo todo y me encanta. Yo creo que voy a ser una vieja novinguera, una vieja crucera. Yo me parece que me van a encontrar en los cruceros a mí. Hola, negro, no todos son así. Nosotros 67 y 70 aún cogemos. Vamos de viaje, nos fumamos un porrito. Somos muy rockeros, así que no todos somos iguales, pero todo llega, eh, Laura, la vieja de Lugano, claro. Es que si no es la opción B es estar muerto, mi amor. O llegás, de la mejor manera que puedas, o te morís. Negra, no sabés lo que cuesta atender a un hámster. ¿Por qué? Porque son veterinarios de razas exóticas y te fajan mal. Me jodés. El hámter de mi hija se cayó y perdió los dientes. No. Y coge, come. Yo te voy al teléfono a Arturo. Y el tipo le quería hacer una radiografía de la boca. No, chicos, es un hámter, pero lo puedo reemplazar por otro, no me rompan las pelotas. No, en serio, en serio. No, sin cariño. No, no, es un hámter. Lo único que hace es hacer así, dar vueltas adentro de una hora. Ay, nada más. ¿Qué otra cosa hace? Es el gano de la rueda. ¿Qué otra cosa hace? Ni guau te hace. No hace ni un puto guau. No te busca para la caricia. No te busca para la caricia. No, nada. Ah, yo estoy agotada que me levanto a las seis de la mañana y le hago todo, todo, todo a la perra antes de venirme para acá. Pero es una perra, me da todo. Pero el próximo perro. Hay amor, hay cariño. Ay, por favor. No, voy a tener el próximo perro. El perro se expresa. Negra. Ey, siempre lo mismo. Estos pelotudos caen como un pajarito. Los cucas se enganchan. Le hizo una cama terrible y ahora se le va la mina. Por boludo. Abrazo del fotógrafo de Alberto. No, por boludo, porque aparte perdió todo. O sea, si vos sos un político, perdiste todo. Ya está. Terminó tu carrera. No hay más nada. Y agradecé que no vayas en cana. Ponéle, entonces sabe lo que va a terminar siendo esto. Esto es la puntita. Mi amor. Igual creo que en esta puntita no deberíamos dejar de lado los que hicieron que esto suceda. Porque para mí acá hay una cama, evidentemente. Eso dicen. A mí me encantaría. Pero viste que en este país no te enterás ni siquiera quién quiso matar a la vicepresidenta. No tenemos por qué enterarnos. Negres, vivo en Bélgica. Tener un animal es muy caro. Porque, por ejemplo, si querés adoptar un perrite, te evalúan si tenés el... Un perrite. Un perrite. Hay perrites. Es el perro. El perro, hay perros putos, ¿no? Sí. Pero el perro tiene concepción de que el perro sea perro y nada más. Volvamos a pastoral. Tiene concepción de que es puto. No, tiene conce... No, no, no. No puede creer en palabras. No se pasa que lo digamos con E. Porque no tiene concepción de palabras. Yo estoy pensando para mí, porque había una que puso una vez, los gatites. Los gatites es muy común. Les gatites. Les gatites. Les gatites puso en una en un tuit. Dije, ah, bueno. Ya nos vamos a la reconcha de la lora. Yo soy un puto viejo. Háblame con hoy con ahí. Bueno, es muy caro. Por ejemplo, si querés adoptar un perrite, te evalúan si tenés el espacio y tiempo necesario. Si no los tenés, pues no hay perro. Pero tienen razón. ¿Vieron los pobres perros que viven en el balcón francés? Ah. Poniendo los ziquitos y siempre afuera. ¡Mi libertad! ¡Mi libertad! Nah, es una vida de mierda. Además, no se puede reproducir animales así nomás. Hay que ser criadero o tener un permiso. Nunca vi un perro o gato callejero. Además, tienen chip. Todo esto en Bélgica. Tenemos más, papi, dame. Buen día, buen día, Negrita. Hola. Negrita. Hola. Todo el equipo. Hola. Sí, sí. Es hermoso con la jubilación. Viajan para todos lados. Lo disfrutan. De acá, la jubilación nuestra. De acá en la Argentina no. No alcanzan ni para su alquiler, no alcanzan ni para su medicamentos. Acá es una vergüenza. Una vergüenza. El salteño de Villotrizá. Ay, salteño. Te deprimiste, salteño. ¿Sabés qué pasa? Que, bueno, vivimos en la Argentina. Agradecí que te pagan una jubilación de mierda. Buen día, Negrita y equipo. Yo fui en dos oportunidades. En mi primer matrimonio al Club Men de Nita Parica. Y luego ya divorciado fui a otro en Jamaica, el Edony. Ay, te gusta escoger el piloto con otros. En el Club Men era muy loco porque tenés los gentiles organizadores que son los pibitos que están agitando a todos los huéspedes para que participen en actividades y todo. Un dolor de huevo escucharlo. Pero después a la mañana temprano los veía saliendo de habitaciones. Era muy divertido. Un beso grande. Para. Vamos a esperar ahí dos segundos. Vos estuviste en Jamaica en el Edonism. El Edonism es un hotel que cuando llegás la pasan todos con sus zungas en Animal Print. No. Estás en bolas todo el tiempo. Es un lugar de cojinche el Edonism. Perdón. Llamame al muchacho que quiero saber si fue a Culear. Porque yo fui a ese lugar pero a mirar de qué se trataba. No, pero él dijo o no dijo con la segunda esposa o no era la segunda esposa. Yo no sé. Yo no sé. Me parece que te fuiste de Culeo. Ya divorciado. Te has sido de Culeo. Bueno, lugares si tenés Jamaica es un lugar muy caro para ir. Pero si tuvieras plata lo mejor esos son esos hoteles donde todo está permitido y vas ahí sí coges o coges. Ahí sí. O te cogen. O volvés todo cogido Juan Carlos o... ¿Y está organizado así? Está organizado para eso. Qué lindo. Es para eso. Qué lindo. Pareja, gente sola, gente nueva. Me encantó. Si te cuesta conocer gente bueno, si no tampoco tenés plata mi amor no puedo hacer nada por vos. ¿Qué querés? No puedo hacer nada por vos. Encima querés coger bueno, no se puede. Si tenés que tener plata y un poco de apertura mental. Negra, buen día a todos ahí en la radio cómo están. La experiencia del crucero es maravillosa. Yo hice cruceros a Brasil y es una experiencia maravillosa con el camarote con balcón. La pasás genial, te divertís, conoces gente. Es muy descontracturado todo si vos lo sabés practicar, relajar y disfrutar. Muy lindo cuando bajás en cada playa a Brasil conociendo a todos. No, es maravilloso. Negra, que tengan un hermoso día. Un abrazo, Paula. Pero claro, Paula, yo la primera vez que fui en barco fuimos al subsuelo. Uf. En la parte de abajo de todo. Abajo del agua. Claro, que no tenía ni ojo de buey nada más. Y después, claro, están esos camarotes. ¿Con balcón? Con balcón. Qué repartida la mirada igual del crucero. Pero es que es así, todo depende de cómo accediste, cómo llegaste, qué lugar te tocó. Claro. Si tenés una habitación con un balcón, si querés estar solo, estás mirando el mar solo en el... Es una hermosura. Sí, la única vez que hice eso fueron cinco días y saqué deck chair, que ya lo conté. Ah, que el deck es el piso de... Es una silla como la de la plaza de madera afuera. No, afuera. Bueno, Carlos, es horrible. En esa silla. En la prueba. Deck chair. Claro. Ay, no, Carlos, así no. Yo con pobres no voy a estar más. Es una decisión que tomé hoy. No voy a trabajar tampoco. Hola chicos, buen día, soy Mariela. Hola Eli, soy Mariela la secretaria. Hola Mariela. Una cosa con el crucero. Me parece que voy a volver con 83 kilos más, cosa que no está bueno en este momento de menopausia. Después me parece que para tener un buen camarote tenés que poner guita para, que tenga ventana, guita para, que tenga balcón, guita para, que no tenga vista interna. Sí, y después vamos todo a bailar, vamos todo a hacer gimnasia, vamos todo a morfar. No sé, tengo una cosa re prejuiciosa con eso. Igual me tienta a ser uno. Anda. Así que bueno, veremos. Anda. Besitos. Anda. ¿Te digo algo? Anda. Anda. Depende cuál elijas. Cuanto más barato sea, más gente joven va a haber. Cuanto más caro sea, más viejo vas a encontrar. Pero también vas a encontrar un montón de placer que no lo vas a tener. Cuando vienen a buscarte con una lancha, vas a hacer una lancha linda. Claro. No vas a esperar hasta el último momento para entrar a los puertos. O sea, como todo, chicos, con plata el mundo es mejor. Mirá Clerici. Con plata el mundo es mejor. ¿Qué le vamos a hacer? Negro, buenos días. ¿Sabés lo que daría yo por ser nieto de? Mirá, nieto del flaco Espineta, nieto de qué sé yo, Atahualpa Yupanqui, del que sea. Mirá, tengo más de 100 canciones, tengo como 20 temas en YouTube y no me lo escucha nadie. Ahora, si yo fuera nieto de o hijo de, ¿sabés cómo estaría? En punta. Pero bueno, ¿viste? Dile la pana que no tiene bien. Ten, 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 ten. Bueno, negros, abrazo grande, gastón de no tan santos, escúchenme en YouTube. Chau, chau, mi amor. Sí, hablando de ser hijo de, ser hijo, ¿vieron cómo está el hijo de Camilo Sesto? ¿Cómo está? Primero era un niño normalito, digamos Camilín. Ahí está, mirá, mirálo por YouTube, si tenés tiempo, te voy a dar tiempo para que entres. ¿A dónde entro? Pop Radio 101.5, está el papá, Camilo Sesto, que lo está poniendo una mano en el hombro, a su hijo, que ya es un poquito pelado en esa foto. Y lo vemos al hijo que no sé, Camilín se llama. Camilín le decían, Camilo Blanes. Camilo Blanes, también le pusieron el mismo nombre que el padre y le dicen Camilín. Bueno, Camilín fue diventando, fue cambiando, fue convirtiéndose en otra persona. Ese es hoy Camilín, no se le ve justo al culo porque se convirtió en una chica trans. Sí, se empezó a hormonar a partir de... Se empezó a hormonar, ahí la vemos, a Camilín, se llama, no sé, se llama Sheila. Sheila. Sheila tiene un problema en los dientes porque no le quedaron dientes. Porque es súper cocaínómana. Ay, mi amor, pobrecita. Claro, cuando tomás mucha cocaína, poneme la anterior que quiero ver la de los dientes. Está con peli, pelo pelirrojo, pelirrojo, sí, y los dientes, todo mal, pobre. Chicos, cuídense. Es la única heredera. Recuerden que la merca los va a dejar sin dientes. Bueno, pobre, es la única heredera de Camilín. La única heredera que recibió 10 millones de euros. Y se los toma en merca, se los está tomando, no se pueden hacer unos dientes. Y no contenta con eso, recibe 400 mil euros por año por los derechos de autor de Camilo Sexto. pero que se haga la dentadura. Está muy mal, no saben qué hacer. Es una hija única. Es una hija única. La hija única. Ay, pobre, a ver otra foto. Estamos mirando, pobrecita, claro, se nota que es cocainómana, o por lo menos que tiene una dependencia. Esta está divina. Yo la seguía y ahora parece que debe haber cerrado la cuenta de Instagram porque no están... Era Sheila123. Ay, mi amor. Bueno, Sheila, ¿no tenemos otra foto? Sheila Blanes. Ahí está, todas las fotos que estamos mostrando, si recién entras a YouTube, son las fotos de lo que fue el hijo y ahora la hija de Camilo Sexto que, bueno, tiene un problema de drogadicción importante, de adicción que, bueno, que la lleva a... La madre está. A esto, ¿no? La madre está como loca, no puede... Y la madre no puede hacer nada. No puede hacer nada. Se pone como que le prohíbe la entrada a la casa. La madre igualmente dice que tiene malas juntas, que está rodeada de gente que la lleva por este camino y todo eso. Pero, bueno, es una pena que está así en ese estado... Cuatro minutos más tarde recorren al estudio. Siete minutos más tarde vienen... Ella te quiere hablar. Ella necesita algo. Miren lo que estamos haciendo acá de este lado. 12.26 en la República Argentina tengo la leyenda de la Pascualita. La chica embalsamada por su madre y exhibida en una vidriera. Horroroso. Para el mediodía, un tema horroroso. La leyenda habla de una joven hermosa que se iba a casar pero murió el mismo día de su boda por lo que sumergió a su madre en una pequeña profunda crisis pero una crisis y tristeza de la que no pudo salir. ¿Y qué hace la madre? Cuando vos te ponés muy mal por algo, ¿qué haces? Embalsamás a la persona para ponerla ¿en dónde? Como un maniquí en la vitrina de su tienda. Durante muchos años los habitantes de Chihuahua, el personal de la tienda y los transeúntes que visitaban la ciudad empezaron a crear historias sobre el supuesto maniquí. Sin duda alguna, la historia más conocida y que también es la más terrorífica es que la modelo que está exhibida en la vitrina en realidad es un cadáver. La comunidad no se explicaba cómo es que los detalles del maniquí eran tan reales pues su rostro tenía ciertas arrugas y sus manos tenían incluso hasta huellas dactilares por lo que hizo que a muchas personas se le hiciera difícil mirarla de cerca a causa de los escalofríos que provocaba. Con el paso del tiempo con el paso del tiempo con el paso del tiempo y no encuentro dónde estaba leyendo y no sé dónde está el paso del tiempo porque lo perdí. Sin tener la historia más conocida y también más de la que la modelo la comunidad no se explicaba los detalles del maniquí decidió con el paso del tiempo la comunidad de Chihuahua decidió que la denominada Pascualita no tenía que ser vista como una historia de terror y ser temida sino como una historia que debían cuidar y preservar a pesar del paso de los años la vitrina permanece intacta la estamos viendo ahora en YouTube en Pop Radio 101.5 permanece intacta la vitrina y atrae mensualmente a cientos de visitantes que comprueban ellos mismos los detalles reales de este supuesto maniquí ¿está la muertita adentro? no lo sabemos habría que viajar a Chihuahua como es de costumbre en estas leyendas existen un montón de otras historias que se anexan con el paso de los años algunas otras que dan origen a la Pascualita una historia cuenta que Pascual Esparza la dueña de la tienda tenía una hermosa hija quien se iba a casar con el amor de toda su vida trágicamente el día de su boda una araña viuda negra la picó ¿qué pasó? la picó y murió murió entonces la madre quedó tan afectada por la pérdida de su hija que quiso preservar su cuerpo por eso fue momificado y colocado en la vidriera del negocio de modo que siempre pudiera ser la novia que no llegó a serlo por eso está vestida de novia le vamos cambiando los vestidos por favor te lo pido porque si no ya amarillento otra historia cuenta que la joven padecía epilepsia el día de la boda su prometido quien era taxista de la ciudad fue asesinado y al enterarse de la noticia ella falleció de un ataque lo que sumió a su madre era una profunda tristeza como ya lo habíamos dicho antes a pesar de las diversas versiones todas coinciden con que su madre fue la encargada de embalsamarla y exponerla en su tienda de vestidos de novia como si fuera un maniquí según cuenta eso tenemos que poner la canción de Sandro según el maniquí un poquito según cuenta la historia el 25 de marzo de 1930 justo cuando se celebra el día de la encarnación y pocos días después de la muerte de la hija de Pascuala apareció el hermoso maniquí en la tienda el supuesto maniquí fue traído desde Francia por encargo de ay que impresión como la maquillaron por encargo de la dueña de la tienda de ropa llamada la popular ya estuvimos viendo a la Pascualita en todas sus formas debido al enorme parecido con Pascuala y su hija los empleados le pusieron al maniquí que nombre el nombre de la Pascualita o sea que ahí la tenemos a la Pascualita en la popular en Chihuahua será verdad será mentira es un maniquí no lo sabemos que ni legal si pero es ridículo lo que hizo que buena idea la gente se va a convencer que a la gente se le ocurre yo entiendo yo entiendo porque uno lo ve en las propias lugares de trabajo o sea yo lo veo en esta radio que cada vez adentro digamos cada vez hay menos gente que sepa trabajar y lo ves también afuera que es esto un hombre viejo disfrazado de Chavo del Ocho de Kiko y tenemos el audio de lo que dijo o no tenemos el audio lo tenemos escuchemos como le incitaba para que la gente no cruzara Estados Unidos de forma ilegal Villagrán haciendo de Kiko diciendo lo siguiente ¡Hola cuates! ¡Primero que nada! ¡Ya cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Que me desespera! Tengo algo muy importante que decides no crucen la frontera de los Estados Unidos porque puede estar en peligro tu papá tu mamá tu tío el perro el gato el perico todo el mundo mejor cruza legal anda di que sí ¿qué te cuesta? ¿y si sí te vas a hacer? si me simpatizas ¡Cállese! Fuerte ¿qué te cuesta? Pero además es Estados Unidos diciendo ya sé cómo nos vamos a comunicar con estos mexicanos que deben ser medio boludos los mexicanos que son brutos lo vamos a comunicar con el chavo del ocho que es lo que más miran y que siguen mirando y en Argentina también así lo van a entender así van a entender que no crucen la frontera porque ya les quisimos hacer les quisimos hacer una valla un muro el muro no funcionó lo quisimos matar no tan funciona el mismo desierto los mata no funciona la cantidad de gente que los trae ilegal y que los dejan morir asignados adentro de los de los camioncitos no funciona traigamos al chavo del ocho pero sí como cuando acá en la radio traen a uno nuevo para que dirija y vos decís no, no, no estoy hablando de Pedrón obviamente con algún otro pelotudo por ahí y vos decís ah claro trajiste un forro para que haga algo bueno es más o menos lo mismo en serio se les ocurra esto bueno el mensaje de Carlos Villagrán fue difundido por la embajada norteamericana en Twitter y no fue bien recibido y no y no esto es lo más mediocre que he visto decían algunos chumas, chumas, chumas que patético Carlos Villagrán quedó encasillado en un solo papel toda su vida jamás pudo salirse de él y ahora a los 70 años sigue haciendo lo mismo Dios mío hasta cuándo lo mataron le mataron le mataron por su muerte no quisieron hablar más con él porque a él se le ocurrió decir que sí aparte sí le voy a hablar a los mexicanos chicos no se sabe porque por plata baila el mono vamos a algunos mensajitos y ya nos vamos primero le quiero agradecer a Picadeli haciendo delivery de las mejores picadas hace 15 años si vendís con 24 horas de anticipación el envío es más barato podés pedir entrando a picadeli.com.ar llamando a 53-68-58-85 Picadeli reconquistadores de encuentros hola negros putes negra como torta que soy te cuento que siempre sos la persona amada por nosotras pero debo decirte que viendo la cumbia está peleándote el puesto la señorita Flor y que es muy querida por la torta Laura de Moreno es que estás levantando vos para mí vos sos tortillera y no te enteraste todavía ya te vas a enterar ya te vas a enterar negra mira el caso de Mario Vargas Llosa dejó a su mujer toda la vida por la priesler ¿de qué? con Isabel Pressler que era la mujer de Julio Iglesias y al final volvió nuevamente con su mujer me jodés terminó con Isabel Pressler y se volvió con la mujer así es un puterío tremendo ¿por qué? gente grande me dasco la gente y escriben sobre eso es un puterío él escribió cosas sobre la mina puede que se enojó y después volvió Vargas Llosa una de las plumas más importantes del mundo amarillísimo ¿cómo va a ser eso? recuerdo de mi vieja triste por favor negra siempre tuve hamster viven dos años cada vez que se iba uno sufríamos mucho bueno entonces no pueden tener a un animal que se va cada dos años chicos ahora tengo uno adoptado eso no entiendo no es siempre adoptado no sé no tengo idea pero son lo más son muy inteligentes y compañeros dice Ivana no tengo un compañero algún día las van a vestir como chicas que no sean tan de la calle a las del canal 26 porque los tipos van vestidos como y ellas tienen que ir como si fueran putas nuevas ¿por qué tienen que ir vestidas así? pero mira lo que me escuchiste mira donde tengo las tetas en el cuello hola negros barqueros son hermosos los cruceros pero cuando fui con mi pareja me la pasé descompuesto todo el viaje de ida por el movimiento del barco un abrazo los quiero Santiago de Urlegan hay que averiguar dónde vas porque hay lugares hay determinados golfos que cuando da vuelta el barco tenés que ir lugares derechitos si sos medio sabés que hay lugares algunos lugares se mueve más otros se mueven menos depende del destino que elijas hola negritos de mi corazón tuve la oportunidad de salir con una chica y mi ex suegro nos invitó a un crucero acá por Brasil nunca en mi vida dormí tan bien como en ese barco ¿no viste lo bien que se duerme? después me contaron que es el movimiento del andar porque anda de noche hace como una cuna y dormís como un campeón Fabián de Butge para mí es y aparte la cama está pegada claro para que no se te vaya claro entonces es como muy cómodo muy abrazador y el movimiento te duerme duerme y es muy lindo coger en el ojo de buey dije una amiga me contó perdón se escuchó aire hola negros hermosos estás mirando para allá atrás tiene como una como tiene como un lugar el ojo de buey está atrás y tiene como una entradita como un nichito te agarrás el ojo y alguien acá está buenísimo porque el movimiento es perfecto para mí fue perfecto me acuerdo en Cacheuta que hacías el buque bus no sé si te acordás que salía la agüita y vos eras el buque bus hola negros hermosos y tengo una foto a mí me gusta mucho jugar con mi cuerpo hola negros hermosos desde que tengo 40 años que solo me voy de vacaciones y es en crucero hice todos los países gracias a Dios no lo hago todos los años por una cuestión de plata pero junto y cuando aparece una oferta lo saco sin dudarlo me encanta la onda me agarro unos tremendos pedos pedo el pedo y me voy al camarote a dormir no y aparte de última si te estás en pedo bajas a la ciudad conoces algo siempre te estás tenés que más o menos saber a qué hora tenés que salir te dicen a las 3 de la tarde en el muelle listo haces todo lo que tenés que hacer y a las 3 de la tarde tratás de estar en el muelle por favor no hagas Titanic en la proa no te pongas en pedo mientras estás afuera se van sin vos se van sin vos no te creen que los cuentan vos te pensás que van a contar a 3.000 pasajeros no los cuentan Héctor de Banfield hola negra trabajo en un country de Pilar y acá te cobran multa por si se te escapa el perro porque es la tortuga se me va a escapar chicos no hay que entrar a esos countries si un country tiene este tipo de reglamentos hay que dejar a los boludos todos juntos en un lugar y uno irse 20.000 pesos y más salen las multas dice Karina de Derki no y los boludos que empiezan no porque todo tiene que estar circundado porque si un nene va corriendo se te puede meter en tu pileta y se ahoga cuida al nene cuida tu nene mi amor si está dentro de mi lugar si está dentro de mi casa ¿por qué un nene entraría que yo no conozco ahogarse en mi pileta? si está dentro de mi casa lo ahogo no no pero ¿por qué un nene entraría a mi cuarto? o sea ¿por qué estamos pensando que los niños andan solos en los countries? si los padres porque son libres no que vayan a ser libres cuando los padres mirando hola negra hola equipo les digo la verdad no me subiría a un crucero ni a una montaña rusa ni por plata te estás perdiendo de algo las dos cosas son divinas en el crucero me aburriría y me desesperaría el hecho de estar encerrada todo el día y como tengo vértigo siempre alejada de las montañas rusas los balcones las terrazas bueno Florencia no vamos a ir con vos te íbamos a dar un pasaje hoy estábamos eligiendo a quién le íbamos a dar un pasaje para que se fuera de viaje pero bueno vos no vas a ser camina por Florida vos no vas a ser adelante hola negros bueno negra viste que hablabas de las caras y de las cirugías que se parecían una vez vi un programa de esos y decían que como que existe una cara universal para los cirujanos entonces en base a esa cara después este nada modifican otra ¿no? eso es lo que había escuchado hace unos años atrás todo va cambiando no sé qué onda ahora abrazos Pau de Quilmes vos decís Pau que será así en la misma cara matriz qué más hola negritos hola negritos buenos días mi suegro se iba a ir a un crucero con su madre y la vieja dos días antes se cayó y se quebró la cadera así que pobre mi suegro taxista juntaron un montón de plata para hacerlo te mato y justo la vieja se viene a caer justo un día así que mandan un saludo al pelado que te escucha siempre pelado besa negra pero para afuera o no fueron no pero cambiámelo para otra fecha cambiáme la esposa cambiáme la cadera dejála a ella y que ella se quede con él yo no puedo que venga un hijo mío no puedo así qué haces negras cómo andan jóvenes hola el descabellado mataderos a mí me tocó ir en un crucero a Brasil fuimos hasta Brasil con mi ex mujer y mis hijos lo único que me acuerdo que mi hijo se lavaba las patas con la limonada y habían hecho un trampolín adentro de la pieza que querían tirar al más chico hacia el balcón con el riesgo de cayer al mar me volvieron loco me volvieron loco no cogí en todo el viaje en todo el viaje después me digo igual me divorqué pero es verdad es una es la jaula de las locas el crucero la jaula de las locas perdón un cago de risa las viejas los viejos un medio de risa es genial bueno chau chicos la gente toda enperifollada que se lleva la ropa toda arrugada la saca de la valija para ir a conocer al capitán qué carajo me parate que quiero conocer al capitán quiero tener una foto con un señor que no conozco por favor no me interesa no me interesa y las viejas se desesperan por el capitán parece que es el objeto de deseo ir a comer con él en la mesa no 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 el objeto de deseo pero con hijos no entonces perdóname vos tenés unos hijos muy mal educados porque no te dedicaste a educar pibes cuando uno tiene hijos lo tiene que educar cómo van a jugar a jugar dentro de la habitación hola negra y equipo te habla Ariel les habla Ariel Morón te cuento les cuento lo que sea hamster loros cotorra tortuga tiene que ir a un veterinario de animales mascotas no convencionales y ahí se consigue tiene que conseguirlo bueno eso es lo que ocurre saludo a mí me pasó con la tortuga viste que estaba en celo y yo pensé que se había destripado la tortuga no le sale la pija le sale un poromón enorme nosotros pensamos que se estaba cagando y era la la poronga y hace ruidos guturales que parece como se llama que no me hago la locutora es igual habla Karen Cohen hace como hace como un sonido muy 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 su fuerte para mi gusto de abuela sí hola negra como andas como siempre los escucho me encantan te amo negra yo también negra dejá de hablar de cruceros te estoy laburando con mi pareja y quiere ir a un crucero porque quiere cojín que cojínche todo el día cambiame el tema no sé aprende otra cosa no te voy a hablar de otra cosa cojínche cojínche los dos todo bien te mando un beso los quiero pero entre ustedes anda con él cojínche todo el día cojete cuando por favor cuando se da la situación si no no se gana chicos mañana vamos a hablar del drama de la mujer que tiene super memoria y no puede olvidar nada de su vida chicos que horrible que bueno que es olvidarte de ciertas cosas o no necesario porque la verdad che la princesa Leonor va a jurar la bandera con sus compañeros estoy muy contenta que pesadas que son me tienen harta con la princesa Leonor milica 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 la milica miliquita la mandaron hace dos días a milicar y ya está milica milica la hicieron revolcar en mierda le pusieron el fusil la dejaron meter abajo del hambre de púa todo lo hicieron hacer humillada por todos y ahora milica milica va a jurar la bandera chicos mañana nosotros nos volvemos a encontrar a las nueve de la mañana les pido por favor que estén a la hora que se les pide que estén porque yo paso lista y si no están va a haber un quilombo vamos a hablar de esta mujer la gente que cosas estaría bueno olvidarse para siempre no hay que que sería lindo pero no sé si está bueno olvidarse de todo no de todo no pero de algunas cosas sí procura olvidarse la torta se puso a cantar bueno escucha me quieres mandar un beso a las chicas que te quieren a las chicas mirá lo que es 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 es una hermosura si tiene el pelo corto es torta chau chicos el estereotipo a full chau hasta mañana chau